Hola a todos, gente. Soy el Tito Esco y vamos a continuar con Hogwarts Legacy. Hoy quiero conseguir la escoba y explorar el mapa. Y como les estaba diciendo la gente del chat ahora mismo, mi opinión sobre el juego ahora mismo, con 5 o 6 horas de partida que llevaré, son las siguientes. Si eres fan de Harry Potter, estás dando palmas con las orejas, porque está muy guay un juego de mundo abierto de Harry Potter que no existía, por lo que había era de araño karma. Bueno, ya sabes. Está muy bien. Si eres fan de Harry Potter, te va a encantar. Si te da igual Harry Potter, que es un poco como lo que me pasa a mí, lo positivo, es un juego muy bonito, muy bien ambientado. Lo negativo, diálogos un poco aburridos y muy largos, poca acción. Y como juego de mundo abierto, por ahora, en estas primeras 5 o 6 horas de juego, por ahora, ya no es que solo esté parte de acción, es que no me aporta nada nuevo como juego de mundo abierto. Eso no quiere decir que sea un mal juego, no estoy diciendo que sea un mal juego A mí me está gustando, lo estoy disfrutando Pero no me aporta nada nuevo, ¿sabes? Desde luego no digo yo ¡Hostia, mira esto! No sé qué Sí, es un juego muy bonito y tal Pero bueno, dicho esto, vamos para adelante Vamos a encender el mando, que así probablemente podamos jugar ¿Qué dice Chat? Tito Esco, versión jovenzuela Para empatizar con los protagonistas Claro, Jordi, por eso me afeité, tío Porque ahora yo soy de quinto de Hogwarts también Me he leído todos los libros Me he visto todas las películas Y bueno, el juego está bien, pero tampoco me vuelve loco Claro, claro, también Aquí pasa una cosa también Que parece que se nos olvida un poco cuando Cuando hablamos de esto, ¿vale? Nivel 10, escopetas, ahí estamos Cargamos la partida, venga Contenido adicional, no sé qué, mensaje del día Y maldito de la moto Aquí hay una cosa que no se habla cuando Cuando se analizan videojuegos Que es la edad, tío No es lo mismo jugar a un videojuego con 20 años Que con 40, que con 10, que con 60 Es que no es lo mismo Porque, ya sabes, tío Vamos para allá Vámonos Hoy probablemente Si cuando ya salgamos al mundo abierto y tal A lo mejor toco un poco los gráficos Y le bajo un poco la calidad del DLSS Que puede hacer que me Que me vaya un poquito más fluido, ¿eh? Joder, qué bonito es el puñetero juego, ¿eh? En serio, tío En serio te lo digo Dice Encuentra el juego del club de cazadores sin cabeza Pero esto ya está en Hogwarts, ¿no? No, está aquí al lado Vale, vamos La verdad, ya me acuerdo Ya me acuerdo dónde nos habíamos quedado Ya me acuerdo dónde nos habíamos quedado Qué bonito es Es que eso sí que es No se puede quitar Es muy bonito Tengo que hacer ahora Hola de nuevo ¿Me ayuda? Ah, tú estabas con ser Nicolás ¿Te ha abandonado? En absoluto Tengo que hablar con Richard Jackdow Ser Patrick dice que su cabeza podría estar por aquí Pues es muy posible No es precisamente ortodoxo incluir mortales Pero... Si deseas hablar con él Bueno, ¿por qué no? Puedes hablar con Jackdow Si encuentras su cabeza entre estas calabazas No solo una vez Sino cinco El viejo Danfrey pondrá la cabeza en un sitio distinto Cada vez que la encuentres Esas son las reglas ¿Qué dices? Eh, no estaba prestando atención ¿Qué tengo que hacer? Me apunto No estaba prestando Si es lo que hay que hacer para hablar con Jackdow Adelante Moravilloso Por supuesto Los mortales con varita Tienen ventaja sobre los fantasmas Puedes dedicarte a reventarlo todo Recuerda El juego no acaba hasta que lo encuentres cinco veces Adelante ¿Qué tengo que encontrar, Jackd? Que no me he enterado ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguien del chat que me explique? ¿Qué tengo que hacer? Ah, por la cabeza Tengo que encontrar una cabeza ahí Nunca había visto jugar así a este Estoy encantado Ah, uno de cinco Vale Lo que tú digas Estamos bien No está en mi mejor momento Lo de cinco Ya ves, menos mal Que no somos nosotros Los que la tienen que limpiar Ahí, ahí Tres de cinco Son las que se mueven, ¿sabes? Pero Va a estar por otro Ahora te juegas Eh, ahí Otro de cinco Lo Podría hacer eso con una varita Y un cuerpo Oh, cosas Tío, no encuentro dónde está Oh, mira Listo Soy un mago Joder, ya no me deja moverme ¿No es? No está mal Para ser mortal Bien Dile lo que tengas que decir Al viejo Jack Doe Te lo has ganado Fantástico Pero ¿Qué ocurre aquí? Tú no eres del club De cazazores sin cabeza No eres del club Es cierto Ser Nicolás dijo Que podría conocer La ubicación de unas páginas Que busco Por las parvas de Merlín Sé exactamente A qué te refieres Como para olvidarlo Se las robé a Pips El mapa que hay En esas páginas Fue mi fin No estaba preparado Para lo que aquella cueva Me deparaba Posiblemente Las páginas Estén pudriéndose Junto a mis Restos He de confesar He de confesar Que fue toda una aventura Perdió la cabeza Por esas páginas Y tengo que ir A una cueva Y buscar su cadáver Sí Cabría pensar Que un fantasma Se acostumbraría A la palabra Libelona Dos añitos suscritas Muchos besos Mucha gracias Por el apoyo La verdad ¿Qué hay en la cueva? ¿Qué encontraré en la cueva? Además de mis restos mortales Si no recuerdo mal Tesoros Un puente mágico Pero qué tipo de aventura sería Si te arruino las sorpresas ¿Quién te cortó la cabeza? ¿Quién te cortó la cabeza? ¿Te cortó la cabeza a alguien en la cueva? Estaba echando un vistazo Y de repente noté una brisa fresca Después sentí Bueno Que me habían quitado un peso de encima Eso es todo Así que Cuando vayas a la cueva Prepárate No puedo decirte Para qué en concreto Pero creo que eres perspicaz Cuidado con la brisa Pues Como juego de mundo abierto Por ahora Llevo 5 o 6 horas De partida Lady Belona Ahora que preguntas Como juego de mundo abierto No me está diciendo nada nuevo ¿Vale? Si eres fan de Harry Potter Te va a gustar mucho Porque moverte por el mapa El castillo Porque el juego está Muy bien ambientado La música Tal Si lo juegas en PC Y tienes un pose potente Con la iluminación Todo O sea Mola mucho La ambientación está muy guay A mí me mola Pero de momento No me está diciendo nada Y la historia me está pareciendo Un poco Para 14 años Pero bien Bien El juego en general Me gusta Lo apruebo Lo apruebo Y me estoy divirtiendo Yo lo recomiendo A mí me está gustando El combate está bien A mí me parece Nada muy tal Pero a lo mejor Me faltan combates Me falta acción Y pues muy bien Venga vámonos Gracias No te preocupes Vuelvo a decir lo mismo Que hemos dicho muchos Y que supongo Que lo tienen en mente Cuando he tenido tantas ventas He venido a preguntarte Sí, sí Es una locura Ayer Batió un récord O sea Lo de este juego Ha sido brutal En Steam Tiene El segundo puesto Este juego Tiene el segundo puesto En Steam Con más jugadores Jugándolo a la vez El segundo juego En toda la historia De Steam ¿Vale? Y tened en cuenta Que el juego Todavía no ha salido Que son solo Nos hemos comprado La deluxe esta Bueno, influencers Y tal también Flipas, ¿eh? Sí, te la regalaba Ayer el Boxer Que se volvió Un poco loco Entre otros, tío Bienvenido, guazón Alex Coclu Y eso siendo Un single player Entonces dices Hostia puta El juego, ¿eh? Lo que vende La terfa esta Pero bueno Te pasa, perillas Guapísimo Los que gastaron 90 No, eso es en consola Son 60 en PC Si no me equivoco La deluxe Pero si queréis Compraros el juego Más barato Todavía estáis a tiempo ¿Vale? Bueno Cuando os dé la gana Exclamación Legacy Que lo ha puesto Y os lo podéis comprar Con mi link De Instant Gaming Donde vosotros Os lleváis un descuentito Yo Como chope Por las noches Y ganamos todos Venga, chavales Instant Gaming Arriba la nave Vale Dicho esto No, pero no Te ha gustado mucho Lo de tener Los Pina Vale Vamos a continuar Que yo Cuando hablo de un juego Cuento más lo negativo Que lo positivo No, no es verdad Pero hoy Hoy me he levantado Comentando más Lo negativo del juego Pero a mí de momento Me gusta Y tengo ganas De seguir jugando Y muchas Entonces No me voy a quejar Pues sí me parece Alucinante Lo de este juego Todo lo que ha vendido Y tal ¿Dónde está la cueva Esta que tengo ahí? Hostia, payo Donde Cristo perdió El mechero, tío ¿Cowards? No, no Tendré que ir al mundo, ¿no? Holy fuck ¿Y por qué no puedo ir allí? Yo he perdido el encantamiento De desear Desarme Antes de seguir La fantasma Richard Jack Do Hasta el bosque prohibido Ok Pues dejarme en misiones Que tardo menos Le puso el Jack Do Fantasma de nuestro amor ¿Qué es esto? ¿Aspectos? La profesora Heka Gerson Gobstons A ver Es que combates De momento Hay muy pocos La habitación es brutal Me voy para Hogwarts Y lo vas a ver ahora allí Pero Es que es un poco En plan ¿Esto qué es? Si este no lo puede hacer Requisitos Espeliermus El Espeliermus Me lo daban aquí Esquivando y tal Fantasma de nuestro amor Vamos a hacer esta Tío Ahora con Luca Batleny Si hacemos esta Claro Si hago esta Voy a Poder practicarlo De esta misión Del Espeliermus Si el Espeliermus Ya nos podemos ir A hacer esto Voy a aprender El encantamiento Antes de seguir Entonces Bueno vamos a hacer eso Y ya vamos viendo Vámonos A Hogwarts Vámonos A Hogwarts Pero claro Me lo marcas Y que va a botar Estoy en esto Vale No he dicho nada Hogwarts ¿Dónde tengo que ir Exactamente? Bueno vámonos aquí Estoy un poco confuso ¿Qué cojones he marcado yo? ¿Qué cojones he marcado yo? Como RPG Que puedas fabricar Pociones y cosas Yo pienso que más adelante Tendrás un momento de farmeo Sí, sí, sí Me locotonazo Yo de verdad Espero Espero Es que se me está haciendo Muy larga la intro Es demasiado larga la intro Y barra tutorial Aprender los hechizos básicos Y tal Entonces Qué bonito Qué bonito Qué bonito Entonces Yo creo que una vez Que ya como que Desbloquemos el mundo abierto Pues tengas que farmear Y te encuentres enemigos Y vayas peleando más Y vayas aquí Y vayas allá Entonces Si llegamos a eso Pues tampoco me añadiría Nada nuevo Como Como juego de mundo abierto De momento no he visto Una sola mecánica Que diga yo Mira Bueno sí Que el castillo Todo lo que ves por fuera Puedes llegar Y está bien Y tal Pero Pero aún así Si me haría a mí Por lo menos Más divertido Porque el combate A mí me parece Bastante resultón O sea No es para tirar cohetes Pero a mí sí me gusta No me puedo quejar Me terminé de ver Tu directo por la noche Y te ibas fijando En algunos glitches De iluminación Y yo estaba pensando Anda Que si llegas a salir Con el Cyberpunk Os habréis tirado Todo la ventana Joder No Yo no A mí cuando pasó Lo del Cyberpunk Yo fui de los que me engañaron A mí con Cyberpunk Yo lo he dicho muchas veces Yo me pegué la hostia Con Cyberpunk Verdaderamente pensé Que A ver Olía un poco feo Que la prensa No lo pudiera haber jugado Hasta Sabes No podría Hasta 24 horas antes Y tal Pero yo de verdad Yo decía Joder Esto es de CD Projekt Tío Después de lo bien Que se han portado Con The Witcher Tal 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 O sea Podría haber esperado Unos bugs y tal ¿Tantos bugs? No Pero luego es que El juego en sí Es una puta mierda Es que dos años Después de que haya salido El Cyberpunk El juego es Mediocre En todas las cosas En todas las cosas En aspecto gráfico Es lo único Dices tú Venga vale Destacable Muy destacable Sobresaliente Pero Cyberpunk Como RPG Es malísimo Como juego de mundo abierto Es malísimo Bueno Mediocre Tirando a malo Vale o sea Lo único guay En la historia Que tampoco es para tirar cohetes Pero bueno oye Está bien Pero todo lo demás De ese juego Yo me llevé la hostia A mí me engañaron Me engañaron Si puedo esperar De todos los juegos bugs Porque tío No todo es rockstar ¿Sabes? Tú pidas mucho Está pensando fenomenal Acerca tuya Es verdad Que pasa una Vale A ver Que me entere yo Habla con Luca Venga vamos a hablar con Luca Hacer esta secundaria Con eso Desbloqueo El Expelliarmus De una vez Sí claro Melocotonazo Todo forma parte Del business Vender hype Y tal Pero Cyberpunk Nos mintieron Descaladamente Una cosa es que Hagas marketing A todas horas En todos los lugares Etcétera Etcétera Que eso oye Pues es lícito Y otra cosa Es que tú Antes de que salga el juego Antes de que lo hayamos podido probar Nos cuentes Que si Bueno Que si la vida en la ciudad Que si no sé qué Y luego tú vas andando por la ciudad Y no puedes interactuar Absolutamente con nada La inteligencia artificial De todos los NPCs Es de retraso mental Pues todo eso ¿Sabes? Eso que cojones No, pero este ya le hice ¿No? Sí creo que lo hice ayer A ver Accio Que me cago con el cuadro Que me cago con la puta La duda Esperamos hasta que venga Hasta el día siguiente Supongo De día Ahora sí Bro Hola Lugan Esta ronda final De varitas cruzadas ¿Preparada? A ver Hola Lugan ¿Está la ronda final De varitas cruzadas ¿Preparada? Hoy es el gran encuentro Todo se reduce Al momento En que averiguamos Si tu entrenamiento Te refieres de parte Morgana Son suficientes Para ganarlo todo ¿Quieres alcanzar La gloria? Desde luego Ya te digo que sí Genial ¿Vas a hacer un duelo Con alguien? Un que tú quieras Pero con una ahí Sí Nati Pues comencemos Este es el niño Que dan ganas De pegarle No habrás visto Victoria igual Ya nos vamos Entendiendo Sí, sí Morgana Ya he ido a Homes made Y todo eso Estoy Ahora mismo Tengo que ir a una cueva Que estoy con la De la misión principal Estoy con lo de los fantasmas Estos que no tienen cabeza Pero necesito No sé qué hechizo Para poder hacerlo Entonces Me he venido A farmear un poco Vale Atraviesa los escudos rojos Con hechizos de fuego Vale Como el que nos enfrentamos Esto está chupado Déjame Que les voy a reventar Atraviesa los escudos Que ven Que te voy a poner Hijo puta Wow Uno menos Uno menos Vale Next Hijo de puta Un poquito más Un poquito más Un poquito más Expelliarmus Expelliarmus Que yo no lo tengo Dadme el Expelliarmus Lo que me gusta Es el doblaje Escuchar todo en español Incluso los hechizos Todos Sí, sí Sí Eso siempre es un Un plas Que todo Todo esté traducido Y doblado al español O a tu idioma O sea que sea Eso está muy bien Recuerda que con Y Haces parrilla Ya lo sé Es un honor Me conformo con haberlo hecho bien Y nosotros agradecemos Participantes Así de hábiles Y es que alguien le pegue Al niño este Y ahora El merecido premio Por la victoria Calla niño ya Y con todos los honores Te presento Esta sencilla Pero elegante Muestra de habilidad Consumada en el duelo Dios mío Qué niño más repelente Gracias Ha sido un honor Te lo has ganado Has demostrado Cómo se libra Un duelo Ahora que el torneo Ha llegado a su fin Supongo que debería Volver a las tareas De la escuela Cómo estarán Mis plantas de herbología Hace mucho Que no las cuido ¿Pero ya no me han dado El Expelliarmus? ¿Por qué me van a dar El Expelliarmus? Misión actualizada Seguir misión Tarea de profesora Hecac 2 ¿O me han dado El Expelliarmus O no? Estoy confuso Ah, es verdad Que se me olvidó Hace el rueda Para esquivar Se me olvidó Completamente Que tenía que rodar Vale No, no, no No me apetece, ¿no? No me apetecía Mierda Es que se me ha olvidado Lo que tenía que hacer Quizá más tarde Más tarde Pues tengo que esquivar Ataques Y como no hay ataques Pues nada Tengo una preguntilla técnica El juego se me Ve borroso Y lo tengo En alta calidad ¿Por qué puede ser Que se te ve borroso Toretix? Es que No lo sé, tío ¿Borroso a qué te refieres? ¿Pasa una captura De pantalla o algo? Es que no sé muy bien A qué te refieres ¿Qué le da para esquivar? Claro Como no sé dónde ir Desenfoque movimiento o algo Pero es que no sé muy bien A qué te refieres Sí, pero no, no Que me Que me Se borroso a esto Que ha aparecido niebla Porque estoy en el exterior Es que no sé muy bien A qué te refieres, tío Limpia la pantalla No me podría ser Pásame una captura Toretix A ver si Viendo la captura O sea, a lo mejor La resolución Tengo alta calidad Porque puede A lo mejor es porque Estás jugando en una resolución Que no es la tuya O sea, que tú tengas un monitor De 1080 Y lo esté jugando en 480 Es que no lo sé Es que si no me pasa Es una captura Vale, a ver ¿Qué iba a hacer yo? Misiones Porque estoy confundidísimo Tarea de la profesora GK Claro, pero es que esto Aquí no puedo Porque requiero El Expelliarmus Ghost Towns Fantasma de nuestro amor Usa el mapa de velas flotantes Para encontrar el tesoro Y práctica de combinaciones De hechizos 2 Habla con Lucan Bratini Sus varitas cruzadas Suelen quedar en la torre roja Allí debería encontrar A Lucan Bratini Venga, vamos a ver Si esto No sé qué coño quiere Ahora que hagamos Es así Tengo más batallitas Y puedo practicar Lo del giro Porque como estoy un poco retard Retard Lucan? Bratini? Bratini? Hola Lucan Quiero empezar Soy escopetas Me alegra que sigas practicando Por Discord Por ejemplo Toretis En el de los De los suscriptores Si, si, si Si, fantástico Excelente Ahora lo preparo Recuerda lanzar Todas las combinaciones De hechizos Antes de que manequí Vale, vale Si tienes que parar El entrenamiento Antes de terminarlas Todas Avísame Ok Acción Incendio Leviosa Ok Muy buena forma Fácil Ya ves Acción Incendio Ah Es que se me Se me había recargado Vale, vale, vale Este ha sido más difícil Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú? Puto Atácame Que esquiva Que necesito esquivar Cinco veces Puto, puto Incendio Incendio Leviosa Acción Incendio Joder Es que es como que me Vale, vale Acción Incendio Gran trabajo No, te iba a ser más pequeña La tuya Bueno, pero lo he hecho sin ti Niño rata Este sale en uno de mis anuncios Bien hecho Ahora los maniquís de entrenamiento se lo pensarán dos veces Oh, ya ves Aunque ya hayas ganado el torneo Me alegro de ver que no dejas de entrenar Hay que mantenerse en forma Sí, niño rata ¿Queréis ver a...? A este le tengo yo Este sale en uno de mis anuncios Mira, os lo pongo para que lo veáis Bienvenido a este evento especial del Esco Club ¿Qué crees que nos tiene preparado el Esco para esta noche? Híjole, no sé, la neta Pero estoy muy feliz de haberme unido al Esco Club Y hablar con el Esco a través de Discord privado No es tan pendejo como parece Tenemos aquí al ganador de una Playstation 5 en la ruleta ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo ganaste? Pues la verdad es que tengo 7 suscripciones ¿7 suscripciones? Oh, dos niños rata Hola ¿Qué hacen aquí? Estamos esperando que nos banen A Lesco se lo conozco desde hace... Una jarta de año Y no ha cambiado Llevo esperando 10 años a que madure Bienvenidos a Lesco Club Gracias, tronco Soy muy fan Me encantan los juegos de estrategia Va a estar bueno la balear Balear una buena ¿Qué ha pasado con Cyberpunk 2077? Me cago en tu madre Y me cago en la madre de toda esta gente Únete ahora mismo a Lesco Club Con tu suscripción Me lo cotonazo Únete a Lesco Club con tu suscripción Acabo de ver Toretix La foto La estaba mirando justamente ahora ¿Vale? De por qué se te ve borroso No es de la resolución ¿Vale? Porque el hub O sea, la interface ¿Sabes? Se te ve bien Bueno, Tusquita Me cago en la hostia 32 mesazos, eh I love you, tío Muchas gracias por el super apoyo, tío Eh... Pues suscribiros, cojones Mira cómo ha hecho Tusquita, eh Que él ya le crece el pene Por ser de Lesco Club Vale, entonces De eso no es Toretix La resolución no es No tengo ni idea De por qué es No te puedo ayudar, macho No te puedo ayudar Es que es muy extraño Yo... Pondría todo al mínimo Yo lo que sería tú Pondría todos los gráficos al... Pero no... O sea, mira Te metes aquí Tipo No, perdón Eh... Te metes aquí Ajustes Y me metería en esta primera ¿Vale? Iría tocando cosas O sea, desactivaría Por ejemplo El NVIDIA del SS Pues lo pondría en nada Lo quitaría ¿Vale? Iría añadiendo cosas Poco a poco Y viendo que... A ver en qué momento Te vuelve Lo mismo con el... En... El NVIDIA del SS Joder, no se habla Tipo de escalado En NVIDIA del SS ¿Vale? ¿Qué estoy haciendo? Iría toqueteando, tío No lo sé Es que no sé No sé qué decirte Es que es muy raro Lo que te pasa Finición de escalado Regula el suavizado Que se aplicará Cuando se haya reducido La resolución A elegir el renderizado No sé No sé, tío No sé qué decirte Puesto como el del SS O FSR Puede que sea eso Rammus Tiene que ser una... Por eso Yo iría toqueteando por ahí Pero es que no sé realmente Qué es lo que hace Que se te vea así ¿Vale? Porque la interface Todo el hub Se te ve bien Entonces No lo sé Tiene que ser cosas de esas Vale Seguimos con las mismas Mi problema sigue igual Misiones Esta no sé cómo hacerlo De verdad que no sé Fantasma de nuestro amor En el mapa hay un bosque Un puente y varias velas Le he guardado en mi bolsa Para consultarlo luego Bueno, vamos a ver esto Vamos a buscar el... A ver, los que queréis ver La ambientación y todo eso Use el mapa con velas flotantes Pero yo no tengo Velas flotantes Bueno, no tengo ni puta idea ¿Eh? Voy a actualizar Por si acaso No voy a dejar BG No sé Sí, pues voy a tener que salir Al mapa del mundo, tío E irme a dar un pirulo Literalmente A hacer misiones De esta secundaria ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Prueba de Merlin Guardia de Mú En la costa oeste En la región del sur de Hogwarts ¿Sabes qué? ¿Me voy a venir aquí? Me voy a meter en el bosque prohibido A ver qué pasa La palabra prohibida me gusta Es que estaba por aquí Pero no me acuerdo exactamente dónde No sabes lo tedioso Que era viajar Antes de que inventase Los polvos Esto en Play 5 Te vibra el mando aquí Con la voz Y parece que es una vibración De la voz De esta gente Vale, el bosque prohibido ¿Dónde está exactamente? Este end, ¿no? Prohibido en Forest A ver si me encuentro unos enemigos Y puedo hacer Y se escucha el mando también Hostia, es que como yo A los cascos No me doy cuenta Voy a ponerme la misión esta Que es la que quiero hacer Por culo Esta Ahí me dan el puto Despeliermus ya Voy a ir farmeando mientras Sí, pero no funcionan Todas esas cosas De hecho ¿Sabéis qué? Que voy a probar, tío Nunca he probado A ver qué va a hacer Es que nunca, nunca, nunca He jugado con el mando De la Play 5 Me la acabo de poner En PC No lo he hecho nunca Ahí va, pues A ver si se mueve Esta bien Vale Lo que pasa es que Veremos a ver si vibra Yo creo que no Espérate, coño Voy a mirarlo Para aquí Si me hace las mismas cosas Que la Play 5 Que supongo que no Pues me voy a partir De ahora Buscar No, no vibra No vibra Ni suena No, no, no No, no, no Nada, pues prefiero jugar Con el de la equipos Entonces Si tuviera La vibración Igual que la Play 5 Sería la polla ¿Tiene configuración Y sabe algo? No creo, no Es que es lógico También lo de Arsidius Muchísima gracia Por los 3 meses Es lógico, ¿sabes? Los de Sony dirán Ah, que quieres usar mi mando En un En un PC Cómprate una Playstation Hijo de puta Vamos Si encuentro un enemigo Y le hago una vez pelearnos Espérate A ver cómo vibra esto En el de Play 5 Ya solo por Por ver si El panel de Play 5 También está muy Hostia, es que no vibra Siquiera Tío Esto lo vimos Pero no vibra No me ha vibrado No me ha vibrado Por algún motivo No me ha vibrado A coger eso A jugar un poco más A ver si me vibra Y tal Pero Oh, oh ¿Es un enemigo? Oh, míralo Sí, sí Wow Vale, no vibra nada No vibra nada Prefiero jugar con el de la Kingbox Que este sí vibra En PC Sí, pero que ya no vibre Ni normal Ya me parece En plan cutre Por cierto Me está poniendo a la escuadra El tío este Vale 9, 1 más Y ya No te necesito Tío Ni acción Ni oigo Estoy haciendo algo O ni eso Coder Desafío desbloqueado De un desafío Recoger Lengua de Tupac Vale Entiendo que luego El juego va a ser mucho así Así es que guay ¿Vale? Esto es un punto muy positivo A lo que estábamos hablando Al principio ¿Vale? Es que hay mucha diferencia Que Esta es la clase de defensa Contra las artes oscuras Durante el día Vamos allá Vamos allá Vamos Por allí Me lo voy a ir haciendo Andando Tíos Quiero Ver un poquito El mapa Esto es lo que decía antes Que a mí me faltaba Un poquito Lo bonito es Lo que pasa es que ahora Estamos a contraluz Así se ve Escocia Esto es un vivo Esto es un vivo Ahora mismo Un vivo retrato De cómo se ve Escocia Ahí en Edimburgo Hay un Espera Primero termino de decir Lo que estábamos hablando antes Que me alegro Que yo lo que necesito Es más acción Que me den De verdad Mundo libre Oye Necesito lenguas de pollas En minas Que están en tal sitio Me voy Mato enemigos Casi me matan Tal Esto y lo otro Eso es lo que quiero ver En este juego ¿Sabes? Eso es lo que quiero ver Por aquí Esto si vibra ¿Ves? Me vibra No lo consigo Que vibra normal Pero bueno Y luego lo otro Lo que quería decir Es que aquí en Escocia De hecho Fue en George Forth Bridge Muchos sitios Pero el famoso Era una cafetería Se llamaba The Elephant House O algo así Que era una cafetería Que había en George Forth Bridge Yo he estado ahí Lo que pasa Ya lo han cerrado Recientemente Donde J.K. Rowling Solía escribir Se sentaba En la ventana del fondo Y se ponía a escribir Harry Potter Al principio En los 90 Durante los 90 Y la ventana del fondo Da a uno De los cementerios Más famosos De Escocia Y ahora Pues gracias a ella Del mundo Que es el Bobby Fryer's 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 Cementary ¿Vale? Bueno hay una historia De un perro y tal Pero bueno Sea como sea De ese cementerio Si tú te das una vuelta Por ahí Y ves los nombres De los muertos De ahí De hace siglos Muchos de los nombres Son pues por ejemplo Los profesores De Harry Potter Y todo eso Salen de Salen de ahí ¿Vale? De muertos que hay En ese cementerio Pero luego además Desde ese cementerio Ves un colegio Súper exclusivo Súper ultra mega pijo Súper super caro Donde estudia La élite De aquí del Reino Unido O sea por ejemplo David Cameron El que fue Prime Minister El presidente De aquí del Reino Unido Durante Casi 8 años Van Gogh Está el apellido Es correcto Ese es uno de ellos Muchas gracias Ada Pues el El Pues un colegio Súper exclusivo Que tiene forma de castillo No como esto ¿Vale? Pero sí que ha hecho Un poco rollo castillo Y Y en ese Colegio Se inspiró Para crear Hogwarts ¿Vale? Pero no es No es como esto No es tan tan alto Ni tan espectacular De hecho es bastante bajito Y tal Hagáis una idea De lo exclusivo Que es ese helicóptero Hay algunos alumnos Que van en helicóptero Vamos a las clases Que bonito Entrar por la puerta principal Me lo duda Vale Así que ha dado un tironcillo No hice por aquí Que por aquí no subió nunca Quiero ver lo que hay Vamos a explorar un poco No, no Yo soy de España Martinsen Pero vivo en Escocia Desde hace un montón de años Desde hace un montón De hecho Es con el Reino Unido Más, claro Primero me fui a Uh, cofre ¿Más? Mira otro Uh Vale, espérate Que me voy Yo sé que son 500 pavos Pero me tengo que abrir El este Y ponerme Esto Aquí Yo al Reino Unido Me fui en el 2009 Y aquí a Escocia Llegué en el 2011 500 tutis, eh Es que flipas ¿Dónde estoy, tío? Coro del sapo Páginas de la guía Aquí se sitúan Las viscosas y sinfónicas voces Que componen el coro del sapo De Hogwarts Estos anfibios mágicos Pueden cantar armonías A seis voces Y afinar mejor Que la mayoría de los humanos No wonder Qué guay, ¿verdad? Anda, mira Ahora me está diciendo Que llega por aquí O sea, me he ido por otro camino Oh, hello, everyone Joder, es que es grande Y hay mil cosas, eh Mira, como todavía No tengo la lojomora No puedo ir abriendo los Esto, ya a ver Cuando me lo dan el hechizo Ahora vamos a ver así ¿Y cómo llevamos La independencia de Escocia? Pues si no hay independencia aquí Ya no les dejan votar Ha dicho el... Oh, se ha movido Se ha movido Ni idea Eso debe ser otro puzzle De por aquí Ey, mira Otro de estos, ¿sabes? Los reparos no este Uy, la esfinge esa Digo arquitectura es Una esfinge, niño Ni puta idea Por aquí ya no va a estar Me parece a mí que me estoy alejando mucho Con el lumus No vean, ¿no? ¿Y esto qué guapo, tío? Sí, sí Lady Belona Está plagado de puzzles Y cosas Y habitaciones secretas Y cuando tengas el hechizo De la lojomora este Pues puedes abrir puertas Que antes no podías Y es la polla Mira, si vas usando el rebelio este Te salen cofres por ahí escondidos O sea, en ese sentido El juego Todo el tema de ambientación Barra exploración Me encanta Es buenísimo En Ravenclaw Fue la primera partida que empecé Le Croke Que empezamos con la Playstation 5 Pero luego empezaba otra en PC Pues se ve mucho mejor Y aquí ya soy Gryffindor Una de cenizas Vale, vale En ese sentido Ya te digo Está muy bien El rebelio está muy cheto Sí, pero es que sin el rebelio ese Me parece que iba a jugar Rita la cantadora Vamos a hacer la misión Vamos a hacer la misión Anda, vamos a clase Los tiempos de carga Lo que se queja mucha gente Me ha hecho una misión secundaria La voy a activar, ¿vale? No que la vaya a hacer Pero la voy a activar Pareces entusiasmada por algo Son las llaves de Dédalo ¿Las llaves qué? Las llaves de Dédalo Las habrás visto por ahí volando Se rumorea que una antigua directora La profesora Mowle Las encantó para proteger el contenido De unos armarios cerrados hace años El profesor Black no se molestó En romper el hechizo Y las llaves vuelven cada pocos años Deberías intentar coger una ¿Por qué iba a hacerlo? Cada llave te llevará a un armario cerrado En algún lugar del castillo Si consigues meter la llave En la cerradura del armario Lo cual no es nada fácil Tendrás una recompensa ¿Y por qué harías una directora? Según lo que he oído La idea era mantener a Pips a raya Pero a saber si eso es cierto o no Es un poltergeist Pensaba que podía ir a casi cualquier sitio Yo te digo una cosa Que estáis hablando De este competirá para el GOT y tal Yo lo que te digo es Que si este juego En vez de llamarse Hogwarts Legacy Se llamara Los mágicos magos De por ahí del norte Por ejemplo Por poner un nombre ¿Sabes? No vendía ni la mitad De juegos que está vendiendo Ni tendría la mitad De notas que está teniendo Ni a la gente le gustaría Tanto como está gustando Eso es así Porque tú a esto le quitas Todo el componente De Harry Potter Y sería un juego normal Un juego está bien Sí, muy bonito Mundo abierto Otro más Querían otro más ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso tenerlo claro Eso es así No hay nada todavía Nada del juego Que sea sobresaliente La ambientación está muy bien Pero porque es de lo que es Es que es la puta verdad Quiere varita José Alassi Quiere varita Es que podría ser varita así Puede que lo intente Espero que sí De hecho He oído que una de las llaves Está en la torre de astronomía Aguza el oído No, que de verdad Es que no tiene nada Que sea sobresaliente El juego No veo nada sobresaliente Lo único que tiene Este juego de mundo abierto Que no tienen otros Es que Todo tiene una habitación dentro Todo lo que ves Puedes ir allí Puedes entrar Explorarlo Por dentro Por fuera Y eso hacerlo Con un castillo entero Es What the fuck ¿Sabes? Está muy bien Pero bueno También lo ha hecho el de Enrin Eso Alguno por ahí Lo tiene hecho ¿Vale? Pero Es lo único Que es un poco destacable Por encima de la media Que es bonito el juego Sí, pero es que Hay juegos con mejores gráficos Y mejor optimizados Que estos Que no me voy más lejos Hace Cinco años Ya que salió Red Dead Redemption 2 Con mejores gráficos Mejor distancia De tal Y en una Playstation 4 ¿Vale? Que esto aquí Con la Playstation 5 Va a pedos Es que es la puta verdad Pero bueno Para buscar la llave De que paso Porque vamos a poner La misión que íbamos a hacer Ahora mismo No me voy a poner a hacer secundarias Quiero hacer La principal Tarea Bueno A GK Para luego poder hacer La Expelliarmus Aprender el Expelliarmus Me lo pondré arriba En el botón de arriba Tengo ahora el luminos Es que comerme los huevos Harry Sí, petó Steam Petó Steam Todo el mundo lo quería jugar A la vez Y descargar Y lo petó Pero con esta línea Ya he hablado Pero no los he encontrado Oh, oh Oh, la, la Ese es uno con ojo Espérate Otros 500 pavos Pamua Para ir al tope Pide mucho Yo con una red de No, no Sí, sí Yo tengo una 2080 Ti Y con todo en ultra Me va una media De 40 fotogramas Por segundo O sea que no Y es una A ver No es de lo mejor Pero es potente Potente A clase, gente A colgar hoy Foundation Sí Sí, luego Cuando Sobre las 6 7 de la tarde De por ahí Correcto Melocotonazo Suscríbete Melocotonazo Estoy ahora Evaluando Si Porque Tengo el Tengo dos PCs Tengo el de gaming Que es un monstruo Pero la gráfica Si es verdad Se me está quedando Un poco viejo O sea El gaming está muy bien Son 64 gigas De ram 3600 megahercios DDR4 de estos Un i9 9900k Que todavía Me sobra Me sobra Ni lo tengo Ni lo tengo Overclockado Y no lo he necesitado O sea Me sobra Microprocesador Ahora mismo Pero la gráfica Es una 2080Ti Y luego tengo otro PC Que es más antiguo Y tal Que tiene una 1080 Nada más Pero es para hacer directo Y me sobra Entonces Ese es el PC barato El viejo Es el que se me está rompiendo Entonces No sé si dejar El monstruo Aco este Para 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 hacer los streams Y comprarme uno entero Desde cero O Comprarme La 4090 Metérsela al ordenador Nuevo Y la 2080Ti Meterla en un ordenador Más chiquinino Más en plan con un i7 Y 16 o 32 De ram Que sería más que de sobra Un ordenador un poco más Entonces no sé No sé No sé Qué voy a hacer Y a ver ¿Ya has probado Usar una tecnología DLSS O no te mola? ¿Me dices a mí? Sí, sí Mira, mira Te lo enseño Te enseño Cómo tengo los acuerdos A mí me gusta todo A tope Estoy usando el DLSS DLSS Se dice DLSS Sí Pero estoy en calidad Si queréis Podemos probar A decir Balanceado Por ejemplo Performance O ultra performance Vamos a poner balance Venga A ver si de verdad Se nota un poco Yo creo que se va a notar Bien poco Espero que haya podido Encargarse De todo lo que le pedí Que hiciera Ups Un momento Ya sabéis que me gusta A mí trastear Con estas cosas Vamos a ponerlo Oye En la esquina inferior No, aquí arriba El rendimiento Aquí El FPS Ok Ahí lo tenemos 67 aquí Y puede ser que haya mejorado Un poco Y prácticamente no se nota El DLSS Voy a aclarar Que el juego Este es multi O no Multi Orgásmico Es Para muchos Devuelve con la profesora GK Ya me espelliarmus Ya no ocurro Ya no quiero El encantamiento De desarme Puede ser Cuanto necesite Para derrotar A los magos Y brujas Tenebrosos Los más poderosos Que encuentro Peliermus Lanzar hechizos Requiere Concentración Y una varita Firme No merece hacer directos Con Ay, me he equivocado Mierda No No Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo aprendo igual Haciéndolo mal Vaya mierda El maniquí Es todo suyo Si quiere practicar Sí, ahora mismo Ahí estamos Puto Que digo Que hoy en día No merece Usando OBS Si usas otro programa Bueno, pero Utilizando el OBS No merece La pena Ya podemos ir A la misión esta ¿No? Ajá Pues vamos para allá Que me apetece Vamos para allá El mapa Vete al mundo Va a estar bonito Sí, además voy a ir A ver, ¿puedo utilizar esto? Podemos ir a la Vamos a utilizar aquí El Viajado rápido Que eso Lo que os estaba diciendo Que no merece Si estás utilizando El OBS No merece hoy en día Hacer el directo A través de un microprocesador Porque con una tarjeta Nvidia Tarjeta gráfica Nvidia Tienes unos Codecs muy buenos Que funcionan mejor Que con microprocesador Ya está comprobado Por mucho que diga Menos 13 Bueno, es que Menos 13 lo dijo A que ya también Hace unos cuantos updates Igual ya ha cambiado de opinión No lo sé la verdad A día de hoy Menos 13 Con qué En codec hace Es que no merece la pena De verdad Porque no se aprecia La diferencia Ni un poquito Ah, que es por el bosque Qué guay Vamos Tengo full daño De los hechizos montados Claro, claro Yo ahora mismo El OBS Que estoy utilizando Lo estoy Estoy utilizando El encodec de Nvidia Vale que hay un Un nuevo encodec de Nvidia Que solo tira con las RTX O sea, de la dos De la serie de dos miles Para arriba, ¿vale? Y yo estoy haciéndolo Con una 1080 Entonces estoy usando El antiguo de Nvidia ¿Vale? Del encodec Y va de puta madre Que lo podéis ver Que me va perfecto Y sobre todo para Twitch Porque Bueno, y si fuera para YouTube Más todavía Porque en YouTube Lo puedes hacer con más megas Pero Que va sobrado Que va sobrado Y no tira absolutamente nada El micro Bueno, tira el micro Lo que es usar el programa Pero no el encoder Ferran, muchísimas gracias Tío Y tengo ahí Un i7 Normalito ¿Sabes? En ese PC Ferran, muchísimas gracias Tío Por los 17 meses Lo que te digo Que hoy en día No merece la pena Volvérselo Con un microprocesador Aquí de 10.000 núcleos Y tal Y no sé qué Para hacer un Porque es que no merece la pena Oye, que digo Que sí que va bastante mejor Más, viéndole bajado Un poquito Lo del El DLSS Va bastante mejor En la 50.000 Sí que va mejor Sí ¿Y estos los puedo matar? No Joder, mierda ¡Espeliermus! No, todavía no he disparado Una gallina Me ha dado por ahí Música Tenebrosa Es lo que te digo No merece la pena Salvo a lo mejor Que digas tú Bueno, es que tengo Solo un PC Y este juego Tira mucho de gráfica Voy a poner microprocesador Pero además Que necesitas un microprocesador Monstruoso Para poder hacer bien eso Es que no No merece la pena No merece la pena Es mejor hacerlo con la envidia Además creo que OBS Ya también tiene algún Encodec especial Para las tarjetas gráficas De AMD también OBS es la polla Es increíble Que eso se ha ganado ¿Qué te pasa, tronco? ¿Este también quiere varita? Nos costará un poquito Volver al lugar De mi fallecimiento Busca un bebedero Para pájaros Cuando lo encuentras Hola, Irina Tú sí que eres guapa, hombre Intramuros Creo que es latín O griego Como es obvio Nunca presté mucha atención En clase ¿Vamos? Lo que pasa es que Sí que es cierto Yo paso Yo sé que AMD es más barato Pero Además del bebedero Para pájaros ¿Me fijo en algo más? Hay un montón de Juegos en alfas Betas Y tal Que yo sabéis Que he probado muchísimas alfas Y muchas betas Y lo sé Porque he hablado con gente Que tenía las tarjetas gráficas AMD Y no les han funcionado Les ha dado problemas Y tal Con Nvidia Nunca te falta Entonces A lo mejor Si tú lo quieres Solo el ordenador Para jugar No vas a hacer directos No juegas Alfas técnicas De un juego random Por ahí Y tal Pues a lo mejor Si te interesa Meterte en el mundo De los AMD Porque es más barato Pero yo Tal y como me dedico Prefiero gastarme un poco más Y no tener esos problemas Es la puta verdad Es la puta verdad Y lo mismo pasa con Con otras cosas también Un puente de piedra Una cascada Y un lago Si mal no recuerdo Ya lo verás Me has ayudado mucho Gracias Bueno vamos a ver Un ciervo Me sorprende lo mucho Que estoy empezando a recordar Por desgracia Eh bien Si Sabes Cuando más nos acercamos Más cosas recuerdo Creo que será mejor Que sigas sin mí No te salgas del camino Y no le quites el ojo De encima Al bebedero Arañas ¿No? Eso Eso es latín O griego Voy a grabar Que yo sé Cómo termina esto Bueno Para los microprocesadores No lo sé Tío Yo siguen diciendo Que si es para Si el ordenador Lo vas a usar meramente Para jugar Dicen Siguen diciendo Los que entienden Que te va a dar Un poquito Un poquito Nada más De mejor rendimiento Un Intel Que una AMD Es lo que dicen Yo sinceramente No me voy a meter En esa guerra Porque no soy experto Yo te digo Lo que dicen los expertos O los expertos Que yo he visto Y el DLSS Yo creo que a AMD Tampoco no llega Yo creo que ahora mismo A día de hoy Ponemos a lo mismo Como siempre que digo Depende del presupuesto De cada uno Y tus aficiones Y cuántas horas Le vayas a dedicar Y tal Yo en tarjeta gráfica No lo dudo Yo tiro de envidia Y riau Vale Vale Acción ¡Eta de puta! Ahí va Pero si no me quedan potis Voy a morir ¿Dónde puedo comprar potis, tío? Abandonar misión Ahora mismo Aquí estoy Soy un fantasma De palabra Pero tampoco quieres Hacer un overclock Ahí me lo corto Por lo que estás hablando Digo Me voy a ir Como va el juego Muy bien Iriana La verdad que Yo estoy disfrutando Me lo estoy pasando bien Insisto Que no aporta nada nuevo Las cosas como son Lo siento en el alma Habrá mucho fanboy Por ahí que diga No, es que tal Es que pasa nada El de las potis Es este Pociones de J.Pipin 100 monedas cada una Es que no tengo los ingredientes Yo para fabricarlas, tío Buenos días Me voy a comprar Ah, justo es esta Vale, guay Desde luego va mejor Habiendo bajado un poquito El DLS La calidad Prácticamente no se nota La diferencia ¿Qué puedo hacer por ti? Va muy bien, Iriana A mí y yo Yo estoy disfrutando Crisopos Unas salas dedicadas Que se usan Para preparar Una poción de concentración Suele encontrarse En campo abierto Un momentito No me vende Ah, sí 100 pavos Cada una, tío Soy rico, ¿no? Una decisión Sabia Gracias Sire, bitch Espero volver a verte Hasta luego Bye Tira a Mundo No lo sé No lo sé Yo me encanta Mi trabajo Tengo esa suerte, tío Y por eso me compro Esto lo he dicho también Muchas veces Por eso me compro Monstruos de ordenadores Y lo seguiré haciendo Porque es mi trabajo Y me gusta Entonces Está bien Bien ahí Pero no había una Espérate No había una de estas Justo en la puerta, tío Sí, no había una Justo en la puerta ¿No habíamos activado Una justo en la puerta, tío? ¿Por qué no puedo ir? No lo sé Correcto, Iriana A ver, que a mí no me está aportando nada nuevo Con Juego Mundo Abierto No hay nada que sea aquí rotundamente destacable La ambientación Pero que está muy lograda Como son las pelis Pero A mí Yo lo estoy disfrutando Y me está gustando Que es lo importante Entonces Pues esa es mi valoración Pero si yo no tuviera este trabajo Yo no me compraba semejante Monstruos de ordenadores Porque no los necesitas, tío Para jugar en un monitor Y esto es la puta verdad Para jugar en un monitor En el que estoy Literalmente A tres palmos Ponerte un monitor De 2K O 4K Ya es de venirse muy arriba Muy arriba Si compras un monitor 1080 Y con un ordenador De mil pavos Juegas a todo en ultra Tranquilísimamente Que no necesitan más No necesitan más Como gastarte 3.000 4.000 Para hacer un PC Jugarlo todo en 4K No sé qué No sé cuánto Si no te dedicas a ello Ah, que te voy a empezar Otra vez de aquí Aquí estoy Soy un fantasma de palabra Volvemos a vernos Richard JackDaw Vale, que es lo que acabamos de hacer Hola Pasqui Gaming Además del bebedero para pájaros ¿Me fijo en algo más? Sí Varios puntos clave Un puente de piedra Una cascada Y un lago Si mal no recuerdo Ya lo verás Me has ayudado mucho Gracias Me sorprende lo mucho Estoy empezando a recordar Por desgracia Vale Ah, sí que voy a grabar Otra vez Ah, con 4 potis Yo creo que sin problema Vale Claro, efectivamente Esto de inversión Y cada uno Lo que le gusta El tiempo que tenga No, Craco No, Craco Por ti no lo digo No, no lo digo por ti Lo digo de verdad Que cada uno verá O sea, si es tu hobby Es tu hobby favorito Me piro Pues hasta luego Pasqui Si es tu hobby favorito Es lo que más te mola Y sobre todo Dispones de la pasta Pues claro que sí Gástate 3.000, 4.000 Y 10.000 si puedes En un pedazo PC Pero yo he empezado la frase diciendo Yo, si no me dedicara a esto Yo no me gastaría tanto en un PC Hostia, puta Ah, tu peor Mierda Es que estoy jugando como el orto No puedes salir más lejos ¿En serio? Me ha matado Me ha matado Me ha matado Sí, claro Y es que depende El tipo de jugador que seas Cuánto, etcétera, etcétera Vale Esto me ha costado bastante Espérate Que me están escribiendo Gente Gracias por ver el video. Un momento. Vale, ya estoy, gente. Estamos hablando de que voy a comer. Hay que tener varias cosas en cuenta en PC. Como dices, tarjetas gráficas, tipo de uso... Efectivamente, sí, sí. Es que un PC no solo se usa para jugar. Yo estoy hablando de jugar y tal, pero también... Si lo usas para edición de vídeo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver si no muero muchas veces. Es que hay dos tochas. Una de 20. Oh, me follan, me follan. Oh, más globos estos. Hostia, no. ¿Y cómo hago para de una en una? ¿Voy a tener que entrar escondido o algo? ¿Cómo? Creo que te sobrepasas un poco. Sí, sí, literal. Literal. Ah, tiene mucho más nivel que yo. Mira, voy a aprender más hechizo. Pero si es que no voy a aprender una mierda. Solo ya secundarias, ¿no? Volver a intentar. Voy a intentar hacer la técnica a la rata. Claro, la capa de invisibilidad no, pero tengo un hechizo para ocultarme. Sí, voy a hacer... A ver, que me puedo poner a hacer misiones secundarias. No hay ningún problema y empezar a levear un poco, pero... Aquí te da el Expelliarmus. Por lo tanto, un poco de spoiler. Si te dan una misión para conseguir la escoba, hazla. Ya, vale, ya soy... Vale, tío. Gracias de clase por tu consejo tan bueno. Tengo lo mejor que tengo. Tengo equipado lo mejor que tengo, sí. ¿Me ven también? Y no puedo pasar, ¿no? Nada, nada, nada. Soy Gryffindor. Si te dan una misión para pasarte el juego, tienes que hacerla. Así que pasarte el juego, sí. Si es incendio, no puedes hacer esa misión. Sí, tengo incendio, tengo incendio. Sí, lo que pasa es que sería ir corriendo, corriendo, corriendo. Un último intento, ¿vale? Pero es que no sé. No tengo nivel, tío. Salir del menú principal. ¡No, no, no! Abandonar la misión. Aquí estoy. Soy un fantasma de palabra. Venga, hasta luego, amigo. Voy a levear un poco. Pues vamos a hacer secundaria. Prueba de Merlín. Fanju, ahora sí, 59 meses. A puntito, a puntito de cumplir los 5 años aquí suscritos. Que sepáis que Fanju es mi primer suscriptor. Bueno, no es mi primero, pero sí el más antiguo que más veces lo ha hecho. El primero fue mi mujer. Pero Fanju es mi suscriptor más antiguo. Sí, señores. ¿Vente? Mirad. Yayo, cuéntame de cuando estabas en el Exco Club. Oh, mocoso. Fueron tiempos muy locos. Éramos como una familia. Y el Exco era como nuestro padre retrasado. No decía más que tonterías todo el rato, pero le queríamos un montón. Suena un poco secta, Yayo. Era una comunidad. Lo pasábamos muy bien. Teníamos un chat exclusivo de suscriptores. Y el Exco sorteaba todo de juegos cada semana. Y teníamos un saludo secreto. Y vestíamos con túnicas. Y sacrificábamos animales. Y nos bebíamos su sangre. Era una secta. Era un club. Únete ahora mismo al Exco Club con tu suscripción. Eh, sigamos. Vamos aquí. Fija el punto de ruta. Y luego podemos ir a Hogwarts y ir haciéndolas de allí de Hogwarts. Que yo que sé. Mira, ahí también hay enemigos, tronco. Esto sí que puedo, eh. Porque se notan muchísimo los niveles, tío. ¡Hijo de puta! Uno menos. ¡Hijo de puta! ¿Dónde está el tío? ¡Hostia, que hay un perro aquí enorme! Un poco al mano, ¿no? ¡Uy! 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 Los dos todos Un poco en la mierda, no gano papotis Igual me lo puede hacer sin gastar tantas pociones o que ¿Y cuándo puedo hacer yo las pociones y eso tío? Porque es que gastarme 100 pavos cada vez que quiera Colección actualizada Herbología 3 Cuando te den una pieza ¿Eh? ¿Una qué? La sala de los menesteres, ¿no? ¿Qué tengo que hacer aquí al Merlin, pues? Ah, que no era eso Que Merlin está más allá, tú, claro Que me cuesta mucho el mapa, tío Ah, porque estabas muy avanzado Le has metido horas, ¿eh, cabrón? Y sin pociones, ojo, ¿eh? ¿Pero no hace nada, en serio? ¿En serio? Nuevo puzzle Intenta no hacer spoilers, gente Bueno, tú y todo el mundo Ahí hay cosas Crisopos No sé lo que es, pero voy a coger también Dinero, a ver si ¿Y esto? Ah, nice Me gusta La puedo coger yo con la mano E irme a matar compañeros del cole ¿Será una prueba de Merlin? Claro No se puede usar Ah, bueno, sí A esta manera que había que echar esta mierda ahí, ¿no? Y habrá que hacer algo con estas bolas, pero... Incendio Oh Levioso Acción Ah, va a ser reventarlas todas Acción ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Rebelio! No recordar cómo hacer otra de Merlin que no conseguía Bueno, hay más Tiene que ser eso, si no Me lo he cargado y tendré que no sé qué Ah, coño Si esto está plagado Mira, mira, otro cae ahí Crisopos Es que hasta que de verdad Que si desbloquea lo de la poti Si hay que desplegar no sé qué Ahora sí Subimos un nivelito Vale Es que al final Tardamos mucho, tío Tardo mucho Hola, sabidos ¿Ah, qué tal? Buenas Ya está, no me da nada mal, ¿no? Esto ya estaba, ¿no? Ya me dedo a los gustos Gustos Fantasmas de nuestro amor Recompensas Aspectos Bancos de varita Busca en el valle de la torre de astronomía De convocación Partida Una Tardamos dicha No sé qué Me enseñará Cómo llegar a la cueva Pues ya está hecho El reposo de Jack Doe Me da igual La última, esta Pero si esta ya la he hecho, tío Va al tablero de la pista De convocación ¿Por qué decís que haga esta? Esta no es Esta Pista de convocación Partida una Me da el tablero de la pista de convocación Pero no he ganado Pero es que no sé lo que es esto, tío Vale No sé Ya para Hogwarts Coño, aquí hay uno Y no lo tengo activado Vamos a ver este Hola Gemeli Hola Perry Manson ¿Cómo estamos? Buenas, buenas Buenas a todos Estoy muy viciado El Hogwarts, tío Pero me apetece también Jugar a otras cositas, tío Ey, por cierto Mira, aquí hay más mierdas De estas Otro más Escoba rota Está de uno Vamos No vemos escoba No, tío Es como que No sé cuándo narice Me va a salir la misión esa, tío Yo estoy un poco harto Si yo había ganado esto, eh Que sí que había ganado Hola ¿Qué estás haciendo aquí? Retarte a una partida Sí, de clase Sí, sí Ya es hora de que te enfrentes A un rival de verdad Fuera del aula De encantamientos La pista de convocación Es más que un juego Es una batalla de habilidad Una prueba de temple ¿Te animas? Venga Me apunto Vamos allá Genial Pista de convocación El juego cambiante Acción Esa ya no se la puedo tirar Pan comido Vale Ahí 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 Acción No Los he visto peores ¿Y eso? ¿Por qué le ha hecho ese giro a él? Cuestión de muñeca Sí, de muñeca Se me cabreado No creí que fueras rival Para mí Bueno Que se le caiga Un poquito a él también Vale Todavía hay esperanza Todavía hay esperanza Gente Vamos Vamos Esta es la mía Esta es la mía Todavía puedo ganar Acción Esa pasará a la historia Bien hecho Pero no me ha dado puntos No me ha dado puntos No seré yo el mejor videojuegador del mundo Suerte Suerte mis cojones Al saber lo llama suerte Hay por qué ponerse así Come pollas Vamos Leander Eso no es necesario No se te da mal Eres mejor que yo Eso seguro Les diré a los demás Que tienes bastante habilidad Como para seguir jugando ¿Los demás? Perdí siete partidas seguidas Liza Neger ¿Cómo que suerte? Banead a Liza Neger un minuto Pensaban que Si no podías derrotarme a mí No supondrías ningún reto para ellos Es evidente que esto Sigue practicando Puto Sigue practicando Y mejorarás ¿Cómo que suerte? Tienes razón Les diré a los demás Que se ha puesto a prueba tu temple Y que has aprobado Ah ¿Este también quiere varita? Vale Misión completada ¿Cuántos niveles subo? ¿Tres o cuatro niveles? Joder Dame mirar aquí Cosas desafíos Si esto va a hacer mucho No miro Exploración Manda aquí Recoger completado Resuelve Dos pruebas de Merlin Completado de recompensa Ampliación del inventario Que buena Ahora Resuelve seis pruebas de Merlin Vale Vale ¿Qué más tenemos? Nada más ¿Misiones? ¿Misiones? Este cuatro de seis ¿Y qué me dan? Una cosa ahí Cuatro de seis Cuatro Vale Y ya de campo Estoy lejos en todas ¿No? A ver Siete de ocho Siete de quince No estoy mal No estoy mal Vale Las llaves de Dédalo ¿Cuál vamos a hacer? Me da igual Vamos a hacer esta Me apetece hacer esa Gobstones A Gobstones Que esta es la niña Que no la quiere nadie Según ella Desafío Es porque me sigue saliendo No entiendo Ah combate Coño Mirad Derrota cinco Dukebox He derrotado a uno Y este es Derrota a diez magos Tenebrosos Joder me falta Me falta Me falta Vale Vamos Hola Raiden Buenas ¿Seguimos? Seguimos Vamos a recorrer Un poquito Espera Aquí había una Que no iba a activar Y esto No tengo ni idea De donde me lleva Pero quiero verlo ¿Ojo? Estudia señora Kowawa Yo creo que dice que este año El curso de Hogwarts Como estructura de vuelo Uh Seguro que trabajar Junto de Hogwarts Será menos problemático El tiempo pasamos En el puerto de Yokohana Aunque nunca se sabe Tengo muchas ganas De verlas Mientras tanto No sé si tiene alguna pregunta No deben enviarme La lechuza Con cariño Matilda Weasley Eh Están jugando aquí No puedo moverme Me ha quedado bollado A la pava esta Eh, eh Eh Acción Ahora tío Se había quedado pillado ¿Otra? Ya no quiero hablar más Probe nivel 2 Dinero gratis Ah no Ante ojos de madera No sé qué podías Eh Pero espera que al final No he Así si lo activo Vámonos No me dejan Robar nada Tío Los cabrones O sea Es de Postizo Eh Wow Qué bajón Qué bajón Es que cuando te va cargando Todo Sí que pega el bajón O sea Protegus Rabemus Rebelio Rebelio Aquí ya he estado yo ¿Verdad? Sí Se está abierto Hoy ya pasa el ladrón De Hogwarts Debe ir Tengo que buscar los gobstons De Zenobia Por los sitios altos De la escuela Ahí hay uno Hay uno Que me lo van Me la va a liar Seguro Ese no entiendo A qué viene tanto Alboroto Significa que luego Va a haber mucho Alboroto ¿Eh? Eh Mira otro de estos Obstons de Zenobia Por los sitios altos De la escuela Rebelio Acción Van dos A ver Es que he visto unos cofres Ahí arriba A ver si los puedo coger De clasa No lo sé Pero esto Lo que necesitan Es hacer un simulador De Hogwarts ¿Sabes? Ah Mira la diplomática Otro más 14-15 Con uno más de estos Que haga Gano dineros ¿Eh? Mal lore Paso Le voy dando vueltas A todas las estas Que encuentro más Otra de adivinación ¿No? Tengo que buscar Los gobstons De Zenobia Por los sitios Altos de la escuela Ahí la tengo Ahí la tengo en la mesa ¿El qué? ¿Para qué son? No sé No sé De qué me hablas Voy a ver Deberían sacar Un simulador Tío El rollo Bully O algo de eso ¿Qué quieres decir? ¿Las bolas de adivinación Estas o qué? No me dejan Usarlas Es que no sé De qué me está hablando ¿Una estatuilla ¿Dónde, tío? Aquí una estatuilla Dices Mientras no me hagáis Spoilers No sé Paso de vosotros ¿Qué por aquí? ¿Javi? Ah, mira Vale No lo he visto, tío No lo he visto ¿Dónde está La estatuilla esa? Vale Tengo que buscar Los gobstons De Zenobia Por los sitios Altos de la escuela Si me estáis adelantando cosas Mejor no adelantármelas Adelantármelas Una gana de que me den la escoba De verdad os lo digo Guau, 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 guau Qué bonito todo, tío Eh, otro de estos, tío Ni idea Si lo veo Lo cojo Eh, anda, mira Uno de estos Esto está bien Rebélamelo Vamos a hacer esto Esto siempre da cosas guays Lo que no encuentro Ah, mira, mira, mira Vamos a hacer varios de estos En un momento Un momento Ahí había una cosa Para abrir Bien Y esto me da un algo No me acuerdo que era Mira, me subimos de nivel A ver Equipo tengo un montón de cosas Que eran todas peores Vale Es que me da un poquito igual Aquí tengo esto Que también era peor La que me dieron Vale Y me Tengo que ir ahora Aquí Combate ¿Otro? Oh Completa hazañas De duelo Ok Recoge Tico Páginas Si usted Mola más ¿No? El aspecto De equipo En esto Que me han dado Es una Compensa de aspecto Nada más Fea de cojones O sea Fea fea Vale Vale Vamos a hacer El El cofre este Puzzle este Como ya sabemos Cómo va Solo hay que encontrar Ah mira Ahí está el de dos Y el de uno ¿Dónde está tío? Ahí está el de uno ¿Y esto qué es? Uh Antejo de madera Y oro Ese sí que es mejor A ver Me pide nivel 13 Así es que me tocará Esperar Ok Esperaremos Pues Esto sí Porque si te fijas Vale Te van dando pistas Por ejemplo Unicornio Uno Ese que es uno Que tiene tres cabrezas Tres Eso ves que es como No sé Un bicho que tiene cinco Patas El cinco Entonces te das cuenta Que va desde el cero Al nueve Y el resto son sumas O sea Me ha parecido bastante Bastante fácil Vamos a hacer Por ejemplo El de las dos interrogantes Que es este Vale Me está poniendo El de las tres cabezas Un tres Más trece Son dieciséis Pues para que salga veintiuno ¿Qué número tiene que ser ese? Pues un cinco Pues tenemos que poner El de las cinco patas Aquí Vale Ahí está Y ahora el de arriba El de un interrogante Te da La araña Que la araña es el ocho Más uno Son nueve A trece Pues es un cuatro El cuarto es El bicho ese Que no sé lo que es Es un símbolo muy raro Ay que me lo he pasado Este No El siguiente Ese Este es el cuatro Y ya le das a abrir Y Tragadroski Tragadroski Vale Y Oh my god Rebelio Y este le da dinero Oh no Colección actualizada Escaleras en ruina Ah sui que bien Y esto Ante dejo los bifocales De plata Pero estos son de De Como los que tengo Son de mejor ni peor Vale Ahora sigamos con la misión Que hay uno por aquí Dice Tengo que buscar los gobstones De Zenobia Por los sitios Algo de la tierra Vale Sigamos para adelante No Era Otra mierda de estas De campo Holy shit Esta es la super mega Las escaleras no se mueven Al final Que pena No había presupuesto ¿Dónde está Dumbledore? Este cuadro Ah mira No se mueven Pero van apareciendo ¿No? Oh ¿Otro de estos? Interesting Ahí está el de uno Y ahí está el de dos ¿Vale? Este es el de dos Primero Que es Tres Y nueve Son doce Hasta diecinueve Son siete Ocho Siete El pulpo Es raro Eso Y el otro Es Quince ¿Y cuál es ese bicho? Ah el dos Quince y dos Diecisiete A veintitrés Son seis Y el seis Aquí es Lagartijas Colocina esterilizada Estatua del Job ¿Qué es eso? Y uh Máscara sanguínea Esta me gusta A ver si tiene más nivel que yo Que podría ser Y me mejora bastante Más que este Es legendaria esta ¿Eh? Pia de cojones Pero bueno Me vengo aquí Le digo Pome mis gafas normales Y corrientes Puto Deo Montura de oro Eso yo Es que de momento Estoy guardando el aspecto Todo lo que sea de Gryffindor He conseguido la bufanda Esta chupi La La túnica esta también Que le pega mucho a Gryffindor Tal Pero Pero no quiero No quiero cambiarle mucho Por ahora Si encuentro algo guapo guapo Inventario Inventario Por cierto Déjame ver Lo que son Glowstones de Zenobia Vale Notas de estas Por el lore Si las queréis ver Voy a seguir Estamos arriba No Hostia Apache Se puede subir todavía más arriba Pero claro Por ahí Me está diciendo que por ahí no es Y va esto Que estás aquí Rebello Me encanta estar incluida en ella Hasta luego tía Oh Arborizante Una Tengo que buscar Los gobstones De Zenobia Por los sitios altos De la escuela Armadura de troll Ojo Este es una armadura De diseño Para un troll El mero hecho De que haya sobrevivido Es increíble Pues los trolls No suelen portar armaduras Y lo más probable Y comprensible Es que La porrea Se preso De la confusión Tiene ira Un globstone De esos Ah Mira Me queda uno Espérate Voy a ver Aquí seguro Que hay cosas Que puedo robar El chorizo De Hogwarts Primo Por la raza Pues mira Que hay cosas Premio de herbología Hogwarts A Me he robado Mirando más No puedo subir Más Por aquí Me he pasado Un ¿Qué? Ah Que estaban los dos Aquí Vale Vale A mí Bingo Ya se lo tengo Yo voy a hacer novia Debería hablar con ella Eh Pues para abajo A uno Voy a tirarse por ahí Coger la escoba A ir volando Etcétera Y hemos robado Vale 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 Que bonito Esto Es un placer Verte Joven Cuantos alumnos Hay aquí Por favor Hacen putos Zombies Los alumnos Algunos de ellos A ver Tener Ojo Ah Está abierto Ya hemos saqueado El mundo entero ¿No? No sé cuántos de esos He saqueado Pero Hay un poco de castillo En mi niebla hoy ¿No? Voy con tu Scotland Recuerda dentro del colegio No se puede Es para moverte fuera Por los bosques Y el paseo Entre poblados Ya, ya lo sé Lo sé Por eso he dicho Molaría Espero que hayas tenido Más suerte Que yo Con los gobstones Sí, así Toma Sí, claro Por supuesto Al fin y al cabo Son tuyos Ay, qué maravilla Te dedicaré Todas mis futuras victorias Hablando de eso Ahora que he recuperado Mis gobstones Tengo que ver Si alguien de la sala común Quiere jugar Una idea estupenda Seguro que aceptarán jugar Después de las molestias Que te tomaste En recuperarlos Buena idea Adiós, niña asquerosa ¿Y cuánto me da? Misión completada Me han dado un Ese está bonito Vale, hemos subido un poquito Nivel 12 Me faltan muchos levels Me pasa a mí que No sé Y aquí hay otra misión secundaria Así bajo Espérate Me preguntaba Si podrías ayudarme Con Un asuntillo Sí, claro que sí, niño A ver, cuéntame tu vida Espérate un momento Le voy a cambiar El mango a la barrita Ah, el que tengo Es muy bonito Pero quiero ver este más ¿Cuál os gusta más? No dan nada No dan absolutamente nada No cambia nada Me sigue gustando más Esto ¿Querías hablar conmigo? Así es Hola Soy Duncan Hopehouse Un placer conocerte He oído todo sobre ti Claro Te has enfrentado a trolls Y dragones Me gusta oír eso Sí que he vivido Alguna aventura Creo que me merezco La reputación Qué asco hoy Voy a suponer Que tu reputación Es merecida Lo que te convierte En la persona Que necesito Estábamos Aprendiendo a repeler Bogarts Con la profesora Hecat Y Bueno El mío Por desgracia Adoptó la forma De Un puffskin Yo tiene aterradores Son adorables ¿Por qué te iba a asustar Un puffskin? Parecen adorables Hasta que uno Te mete la lengua En la nariz Por razonable Que me parezca Mi miedo a los puffskins Empiezo a tener Cierta reputación De cobarde Hay quien incluso Me ha empezado A llamar puffskin Dunkin Qué crueldad Siento oír eso Las palabras Pueden ser crueles Gracias Popi se ofrece Siempre para ayudarme A superar mi miedo Pero estoy demasiado Asustado para aceptar Bueno Y para empeorarlo Solté como un idiota Que soy más valiente De lo que la gente cree Porque he estado En el pasillo secreto De herbología ¿El pasillo secreto De herbología? Sí Se rumorea Que el profesor De herbología Anterior a Garlic Guardaba allí Plantas peligrosas Supuestamente Ahora está infestado Y ya nadie Se atreve a entrar Esperaba que pudieras Ir allí Y traerme pruebas Que demuestren Que Bueno Que me he atrevido A entrar No sé Una parte De una planta Excepcionalmente Peligrosa Pero es lo que puedo hacer Muy bien Si paso por ahí Tal vez eche un vistazo A ver qué mierda Me encuentro Prefiero que no me lo No me haga spoiler El niño Ven a verme Si consigues la prueba Estaré en deuda Por siempre contigo Venga Ok Encuentro el pasillo secreto De herbología Y entra Pasillo secreto De herbología Suena interesante Sí Suena interesante Saber por fin Por qué el retrato Estaba vacío ¿Qué dice niña? ¿Otra misión secundaria? Menudo lío He armado ¿Hay algún problema? Ah, hola Me alegro de verte Gracias por preguntar Y estoy en un apuro Bien gordo Creo que me he metido En un lío Con la bibliotecaria Tal vez recuerdes Que intentaba hacer magia Sin hablar Cuando nos conocimos En la sala común Pues lo he perfeccionado Y ahora creo En cantamientos propios Pensé que había Perfeccionado Mi ligero Como una pluma Para usarlo Con mis libros De la biblioteca Se me cansan Los brazos De cargarlos Todo el día Pero habré confundido La palabra latina De pluma Con pájaro En el conjuro Porque al abrir La bolsa Justo ahora En la biblioteca Echaron a volar Literalmente A ver, espérate Ángel Te voy a decir Ángel Ángel Muchas gracias Este, el segundo mes Es la buena Muchas gracias Por el apoyo Vale Se parece mucho trabajo Solo para llevarle Vale Se ha confundido La palabra latina De pluma Con pájaro En el conjuro Porque al abrir La bolsa Justo ahora En la biblioteca Echaran a volar Literalmente Eso suena estupendo La verdad Gracias Aunque no creo Que la bibliotecaria Lo vea De ese modo Recogería los libros Y eliminaría yo El encantamiento Pero esta no es La primera vez Que uno de ellos Amenaza la paz De la biblioteca Claro Amid Dijo a la señora Scribner Que eran mis libros Los que estaban volando Y ella dijo Que si causaba Más problemas Escribiría a mis padres Ah, sí ¿Podrías cogerlos tú Por mí? Claro que sí Solo hay cinco No sospechará De una cara nueva Que simplemente Esté echando un vistazo Eh... Que sí, que sí Podría ayudar Si tengo tiempo, claro Ah, te lo agradecería mucho Uno de los libros Es mi diario Preferiría que no cayera En malas manos Si pudieras recogerlos Y traérmelos Puedo eliminar El encantamiento ¿Qué? Lectura de altura Hago esta Oye, yo estaba haciendo La otra, tío Tengo que terminar la otra Al pasillo de herbología No sé qué Y luego ya vuelvo A hacer esta Aquí ya he pasado Sí, siempre miro Siempre miro al puto cofre, tío Tío ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pues no, no hay nada escondido, ¿vale? Pero... Putos, no me han dado nada. Es el secreto de herbología. La palabra cada vez parece, correcto. Sí, esto es complicado. Sin el minimapa es complicadísimo llevarlo a sitio. ¿Qué es lo que se llama? Un lazo del diablo. Parece que prospera en la oscuridad. Tal vez no le guste la luz. Incendio. Lumos. Correcto, es la luz. Revejo. Yo quiero mirar todo, ¿vale? Lumos. Rebelio. Voy para allá, pero mira. Gafas. Gafas. Lumos. Rebelio. Lumos. A ver, es donde tengo que ir, pero obviamente aquí hay cosas Levioso Lumos Parece que el lado del diablo protegía algún tipo de cofre El Lumos no se puede usar ahí, ¿no? Despacio... ¡No! Hijo de puta, a ver, ¿y qué tiro? ¡Qué tiro! Es que todos valen dinero, tío Destruir Destruir Es que tengo que ir a vender mierdas, tío A vender mierdas Estas que me gustan, tío No las quiero vender Túnica vermellón Túnica escolar respetable, legendario Que esta es la que llevo puesta Pero esta es mejor Pero claro, me voy a quedar con el aspecto de la legendaria, ¿vale? Que es la bonita Y vamos a utilizar esta Pues no está para nada fea Lo que pasa es que no se ve ni el escudo ni nada Y vamos a ponernos el aspecto de... Esta mola más Esta mola mucho, pero... Paso Yo tengo la capa esta, que también mola un montón Pero bueno Voy a poner... Esta Esta Voy total, Gryffindor Gryffindor Totalus Rebelio Incendio Supongo que a Duncan le bastaría con un trozo de esa tentácula venenosa gigante para probar su valor ¿En serio? ¿Quién se va dejando el dinero por ahí tirado? ¿La gente es rica o qué? Voy a ver con Duncan Pues ha sido muy fácil, ¿no? Ah, por aquí hay una salida Bueno, era como yo os decía, chicos, lo del equipo, ¿eh? El inventario y todo eso Las seis obelis y había una que se llamaba Pichus Magnificus, correcto No, pero eso era de... Lo de Pichus Magnificus era de... Spectácula venenosa, ¡oh! Eso era de una de Monty Python, de la vida de Brian, ¿no? Sí, ¿ves? Claro Nes Suscríbete Un momento, gente, que me escribe a la señora Igual ya está mi comida aquí Es que bien, voy a comer pronto A ver Tengo que irme con el pavo este otra vez ¿Por dónde, por dónde? Nes ¡Ah, vamos! Que me ha hecho caso Muchas gracias, son unos 11 meses, tío Muchas gracias, tío Me ha hecho caso Venga, vamos a practicar más Por favor, pasen por aquí todos Vayan dejando sus primes Y si no tienen, solo son 4 pavetes Venga, por favor Roben una tarjeta, querido Por favor Por favor Por favor Denme dinero Suscribaos Suscribíos No suscribaos Suscribaos son los que vienen de... ¿De dónde? De... De... Como los suecios, ¿no? Esa fue muy buena el otro día, tío Vamos Carga ya, coño A ver Con bajadas de FPS O regalarse la perilla Para salir de la indigencia, coño Que tú tienes un PrimeMai muy guapo Pero ya se va para otra gente Un segundo Segundo, gaste Segundo, segundo, segundo Gracias, pecanillo ¿Has encontrado algo que sirva? ¿Que sirva para algo, tronco? A comer Sí, un momentito Vamos a hablar con Duncan Lo que me va contando su vida Yo voy comiendo, ¿vale? Hola, Duncan Porque tengo contrabuslos De pollo Al piripiri Gracias, gente Es aún más de lo que esperaba Sabía que eras la persona indicada Te agradezco mucho la ayuda Y me voy a llevar más piripiri Eh... Creo que me lo voy a quedar Ha sido un placer Toma Claro Espero que te ayudemos Voy a ser buena gente Yo en el juego quiero ser buena gente, tío En cuanto se la enseñe a todos Esta noche en la sala común Se acabará lo de Pabskindankin Esto enseñará a Everett Lo ridículo que era ese apodo Gracias de nuevo Y que tengas un buen día Como el mío Cobarde Gracias por tu ayuda Se acabó lo de Pabskindankin Por fin Yo voy a hacer El arco de personajes Al principio soy el de Gryffindor Voy a ir ayudando a todos los niños Y eso En cuanto me enseñe la cadraba ese Me convierto en un hijo de puta Y voy a ir matando a todo Cristo Y... Siento malo Ya lo veis Vale, ¿dónde vamos ahora? Hay que seguir subiendo niveles, tío Oye, por cierto ¿Dónde puedo ver los niveles de mi personaje? En equipo y me... Nivel 13, pero uff Me gusta mucho como va mi person Eh... Secundarios me dan estos Que no me... No me los veo, ¿eh? 10 Tengo un arakin, eso es Vamos a hacer una misión, ¿no? Las llaves de dédalo Lectura de altura Uy, me dan oro también Soy Anakin de Hogwarts Bueno, a ver Vamos a buscar un bonito lugar Donde aposentar mis nalgas Mientras como que yo como a toda hostia ¿Os parece una buena pista mientras como o qué? Se ve chido, ¿eh? Se ve muy chido, tío Es que el juego tiene mucho que ofrecer Luego Había un lugar donde te construías una base, ¿no? Que si la escoba para explorar No sé qué Pero el juego te lo va dando todo con cuentagotas Que hay un montonazo de horas de juego Y no me han dado nada, tío Eso, yo lo quiero ya Nada, a mí no me cae nunca más Yo como siempre, muy rápido Me pongo una serie Que es lo que me pongo Muchas gracias, Diana Alana, el tema aquí con las misiones secundarias Es que Yo ahora mismo Para seguir con la misión principal Me tengo que enfrentar con enemigos De nivel 20, 21 Que me han puesto el ojete Fino, fino Y si no hago misiones secundarias Y le veo Pues me van por el ortoedro, ¿sabes? Mierda, acabo de mancharme Mierda, un segundo, ¿eh? Yo me estoy portando bien Justo hasta ahora que has entrado Y empecé a manchar todo Luz Shardak Sigamos Pero es ir dándose una vuelta también Pero dándose una vuelta ¿A qué te refieres, Luz? O sea, Alana Alana, por cierto Una pregunta ¿Eres un chico o una chica? Claro Eso es lo bueno también De este juego Una de las partes positivas Que tiene Muy positivas Es el tema de la exploración Que además se va viendo Con las misiones y tal Por cierto Vais viendo cómo se va moviendo La sombra ¿Lo veis? De una de las torres Debe de ser Con la luz de la luna O despacito Pero se va moviendo Eres chica Vale, vale ¿Y Alana Es tu nombre real? ¿O es un nickname Que te has puesto? Por fuera del castillo No, claro Yo de momento Quiero seguir un poquito Por dentro del castillo Haciendo misiones Dentro del castillo Y si con eso No he leveado lo suficiente Entonces me voy a hacer Misiones fuera Es nombre Wiccano ¿Qué es Wiccano? Hostia, me ha dejado loco ¿Qué es Wiccano, tú? Wiccano Alana Es el femenino El femenino de Alan ¿No? La Wicca es tema de imagen ¿En serio? ¿En serio? O sea, tú has querido decir No Coma Nickname En nombre Wiccano 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 ¿Y qué es la creencia? Wiccano En serio Estoy aprendiendo Un montón de cosas Tienes antiguos temas De runas Hostia Pero antiguos ¿Cómo de antiguos Y de qué región del mundo? Bueno, la verdad Que muy bonito Alana Me gusta mucho Es una forma de vida Una religión Como por ejemplo El Rastafari ¿No? Un Rastafari ¿Te refieres a algo así? Al fin y al cabo Es un modo de vida ¿No? Una subcreencia Su religión Bruja la pira Joder Pobrecita Déjala Me está enseñando cosas Tío Cito la Wikipedia Fue desarrollada En Inglaterra Durante la primera mitad Del siglo XX Presentaba el público Que haga ya coño Del culto De las brujas Vale Ok Thank you Vale 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 Me va divertido Pues bueno Lo que estaba diciendo Que El juego Te El juego Premia mucho La exploración Por lo que me estoy diciendo Vale Voy a evitar Así que Está bien No tengo mucha hambre Yo No 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 Es enorme Vamos Un poco Voy a coger Los libros Tengo uno Solo quedan cuatro Están todos aquí Vale Desde arriba Desde arriba Igual se ve mejor No Mira 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 Chus Para la bitch Acción Queda tres Dos Dos Ah no Era una de las hojas De por ahí Vale 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 Va a ser un Limpiador Rebello Dineros Pichas, ¿dónde están? No los veo Qué bonita la biblioteca, por cierto Poco se habla de lo bonita que es esta biblioteca, tío Vamos a estar de leer No va a comer mucho más, ¿eh? Un momento Ya termino enseguida, gente ¡Eh, eh, eh! Lo he visto, lo he visto, lo he visto Me quedan dos Este será el diario de Cresida Si fuera ella, también querría recuperarlo Qué cierto, ¿dónde voy a volver a empezar? Leerlo vosotros, que estoy comiendo, ¿vale? Todo el mundo habla bien del niño, hijoputa ese Vale Jóvenes alcohólicos, a ver, son británicos No se lo tenéis en cuenta Mala sangre Un british ¡Arcour! La gran biblioteca Ya están todas Vámonos Mr. Tyrria Sí, empecé Pegatirones En ciertas ocasiones En ciertas partes del mapa Cuando carga nuevas salas Con muchas cosas y tal Sí tienes Yo con mi gráfica Si tengo el RTX Activado a tope Vale, VIP Aguay Un segundo ¿Eso qué es? Incendio Sí, niña mierda Que estoy haciendo otras cosas Toma Hoy Contra muslo de pollo Salsa piripiri Gracias Te quito con gusto Esa pesada carga De las manos ¿Y la recompensa Para mantener el diario En secreto? Si no quieres Que tus compañeros Sepan lo que piensas De ellos Recompénsame Por mi tiempo No eres para nada Quien pensaba Que eras Me asuda ¿Tenemos dinero? No, no Voy a ser bueno Voy a ser bueno Solo era broma Nunca te haría eso Crescida Solo intentaba que vieras Que debes ser más cuidadosa Pues lección aprendida Desde luego No volveré a practicar Encantamientos En la biblioteca En un tiempo Ahora A ver donde me equivoqué Tal vez Debería empezar Por repasar Mi latín Menos mal Que hay gente De fiar No me gustaría Que nadie más que yo Anduviese leyendo Mi diario Pulido al juego Yo no estoy de acuerdo A ver Tendría que probar Con una 4090 Que es lo más potencia Que hay en el mercado Y ver cómo va Porque si tú Le desactivas El RTX Va como un cañón En la Play 5 Sin irme más lejos Con el RTX Desactivado Va 60 fotogramas Clavaos Todo el tiempo En la Play 5 Aquí Pues imagínate Como iría en PC De hecho Y aquí viene lo bonito Cuando tú arrancas el juego En PC Por primera vez Te hace un check De tu equipo Y a mí Con una 2080 Ti Una 2080 Ti Me recomendaba Que dejara apagado El RTX Os dais cuenta De lo que eso significa ¿No? Vámonos Perdón Equipo Me han dado Que también mola ¿Eh? Nah Sigo prefiriendo este Que chupa lo que está escrito Claro Claro Son muchas cosas Que quieren Renderizar Por fuera que dentro Uy espérate Que vienen más Vale Ahora que Vamos pelotas a vuelta Las llaves de Dédalo Venga Vamos a hacer esta No No solo es de las pelis Pero Porque saltaría El copyright Pero si son Las mismas melodías Y muy parecido Y todo eso Que yo no tengo mucha música Para usar las palabras correctas Pero Y ahora Sales de repente aquí Cambia completamente La iluminación Tiene que renderizar Un montonazo De cosas nuevas Etcétera Te pega un bajón Eso siempre pasa Cada vez que vas a abrir Y cerrar una puerta De estas Que tienen tiempo de carga Veta Y es que la iluminación Esta que está aquí Es buenísima Es la polla ¿Vale? Con el RTX Y esto chupa Pues lo que no están Los escritos Básicamente Este no conseguí hacerlo Tío Pero me la va a sudar Ahora mismo Vamos a hacer la misión Acá está uno más arriba Vale Ah mira Esperar para hacer otra misión Venga vamos La dejamos activada ya Arthur Pluma Tú no tienes modo de adolescente Para ser precisos Un pequeño respiro De tanta batalla Contra trolls Le pregunté a Poppy Si le interesaba también Pero no pude apartarla De su pubskin He encontrado Dos mapas por ahí Llevan a distintos puntos De Hogwarts ¿Quieres echar un vistazo a uno? Sí Seguir un mapa del tesoro de Hogwarts Me apunto Maravilloso Hogwarts me fascina Te podrás quedar cualquier tesoro Que haya al final de tu mapa A mí me basta con saber Hasta dónde conduce Ok Muy bien Echaré un vistazo Si consigo sacar tiempo Muy bien Ven a verme aquí Si encuentras algo Ok Ah Esto es un mapa Hostia Yo qué coño sé Este sí que lo he visto Pero ya no me acuerdo Dónde estaba Y esto es el La plazoleta esa de abajo Bueno ya En otro momento Vale Va a ser la que estábamos haciendo Me da mucho coraje Y me la cambia automáticamente See you later Me marca ahí eso Acción Me da mucho coraje ¡Puto! Déjame entrar aquí a ver ¿No sabes lo tedioso que era viajar Antes de que inventase los polvos Una llave de peda ¿A dónde me conducirá? Vale, tengo que... ¿Dónde está? Encuentro el armario de la llave de Edalo ¿Pero dónde tengo que ir? Ya estoy muy confuso Qué bonito todo, pero vámonos Encuentro el armario de la llave de Edalo Ahí llegó Este es Oh Gol, Bea Gol, Bea Gol, Bea Gol, Bea ¿En serio? ¡Hey, Gryffindor! ¿Una moneda antigua? Nelly sabrá lo que significa Golpeala cuando esté sobre la ranura de la llave No jodas, en serio, va a ver Bueno, vamos a hablar con este otra vez La guía de campo es un recurso muy útil Me encanta estar aquí Qué jodidamente bonito es este castillo, tío Qué jodidamente bonito es este castillo, tío Eh Eh No, 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 no ... Ah Acción Aquí había parte De lo del tesoro ese Pero bueno Vamos a terminarse Esto es de la otra misión Que acabamos de pasar por ahí Ahora tengo activada La hacemos igual A pensar Aquí estaba la otra Por cierto No lo tienes He podido meter una llave de dédalo En su cerradura Todo en ultra Sí, Guillo Estamos todo en ultra Un tipo de insignia curiosa Parece una insignia de Gryffindor Seguro que abre el cofre de la casa Los llamo cofres de la casa He visto el de nuestra sala Y yo no creo que salte Yo creo que está bien En un cofre de mi casa Acción Y yo creo que salen de la casa Y yo creo que salen de la casa Un cofre gordo No puedo entrar por ahí No sé cómo se entra No sé cómo se entra ¿De dónde coño estoy? ¿De dónde coño estoy? Un TP ahí Pero claro Este ya no puedo volver Así Vamos a ver dónde estoy exactamente Y qué parte estoy Más o menos Vale, más o menos sé dónde estoy Pues si poder puedes Te puedes enfrentar a ellos Y les puedes ganar Si consigues que no te maten ellos Pero es muy difícil Es francamente difícil Yo lo he intentado Siendo nivel 10 Enfrentarme a unos de nivel 20 Y no veas la que me han dado Vale, hombre Hostia, sí, sí que me he enviado A otro lugar El cacho de vuelta Que tengo que dar Vamos, vamos Sigamos, sigamos subiendo Pues a mí sí me gusta Transformaciones La complejidad y naturaleza Precisa de las transformaciones ¿Por qué ese niño pequeño Tiene voz de treintañero? ¡Rebelio! Este será el co... Por lo visto tendré que encontrar Unas cuantas insignias más De la casa para abrir esto Encuentro 16 Pues esto es una cura Simplemente la que las tengo que encontrar Y punto, ¿no? Bueno, esta misión no la voy a hacer Claro Ahora no Imaginaos el cacho de downgrade Que va a tener Que va a tener Para Play 4 Y ya para Nintendo Switch Ni me lo puedo ni imaginar Vale, venga Pues misiones La llave de Dédalo Nada El alijo del castillo Eso de Arthur La tercera indicación Que ni idea Me lo marcará, ¿no? Espérate ¿Y dónde coño Quiere que vaya, eh? ¿Dejemos a dónde tengo que ir? Es que mínimamente ahí Es que me da igual Sí, se aseca Que si recomiendo comprarlo Sí, es un buen No es para nada un mal juego Es un buen juego Si te gusta Harry Potter Estás obligada A jugarlo Porque está muy chulo Está muy bien ambientado Muy bonito el juego Y si te lo quieres Comprar En PC Pues tienes un link ahí Si es por exclamación Legacy Y te aparece Para comprarlo en PC Con descuento Y me apoyas a mí En Nintendo Switch Te falta Te falta unos cuantos meses Vale Misiones No entiendo por qué El alijo del castillo Encuentra la tercera interacción Del mapa El tesoro de Arthur Pero ¿y dónde puedo volver A ver el mapa? Porque En PC sale mañana Sí, sí En PC sale mañana En PC PlayStation 5 Y Xbox 6X En PlayStation 4 En abril Y en Nintendo Switch En algún momento De este año Más tarde Un muy bueno RPG La parte de exploración Puzzles y eso Muy bien La parte del combate Hay pocos combates Hasta ahora Y la parte del mundo abierto Es que todavía No he desbloqueado A colecciones ¿Aquí? No sé En items En julio Sale en Switch Vale ¿Y esto dónde está? Tío Esto sí que no sé dónde es Ah, es un cuadro Que tiene esto puesto Tengo que encontrar Un cuadro así Uf Y hacerle el hechizo este Tengo que saber Dónde coño está eso Vale Nos vamos a ir a explorar Por ahí A otros pueblos Y tal O sea Literal Papamundi Hacer misiones de por ahí No sé por qué ¿Por qué? ¿A dónde o no? ¿Ve a la fuente? Ya, ya Que sé que es en la escuela Pero que Que no tengo ni puta idea Dónde es ese cuadro Tengo que mirar Todos los putos cuadros Me vaya la fuente ¿Y cuál es la fuente? Es que no lo sé Aquí está la fuente Está en el patio interior Vale Es que hay muchos Patios interiores Vale, vale, vale ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Dónde decir? ¿Frente a la fuente? Es un placer verte, joven Ah, vale Ya habían puesto en el radar El... Vale, vale El circulito este Morado Ok Otra llave de esas Acción Esta escalera parece prometedora ¿A dónde va esta... Esta llave, tú? Es que eso es de la otra, tío Y... Joder Vale, vale Esto, hispano, tío No me... No me hagas más spoilers, tío No me... No... Para ya Este es Vale ¿Dónde está el otro? Había una puerta Detrás del retrato ¿Cómo irá la búsqueda de Arthur? ¿Cuál es mi historiador auténtico? ¿Y la llave? He salido a un armario Donde me van a dar una pieza De esas De las 16 Que necesito ¿Eh? ¿Eh? Genial Ok Vale, tenemos que volver con Arthur Y lo que te piches Oye, ¿qué me han dado aquí? Al final Otra moneda esa Es que no me estaba fijando La Esfinge otra vez Pero es que yo no he visto La Esfinge en ningún lago, tío Está más abajo Ahora sí con la misión Hace una Esfinge por aquí La Esfinge no La Esfinge no Va, va Me asuda Arthur Plumi Vale, Hop A mí sí me está pareciendo Un buen juego Si eres fan de Harry Potter Te digo Sí 100% real No fake Segurísimo que sí Como juego mundo abierto No destaca en nada Pero es un buen juego El combate está bastante guay No sé A mí Y la ambientación es brutal Que te guste un poquito Los juegos de fantasía Aunque no te guste La saga Harry Potter No sepas nada de ellos Si te gustan los juegos de fantasía Y eso El juego está muy chulo, tío La verdad Vale, vamos a otro de estos ¿Dónde? ¡Oh! Un momento No te vayas Reparus Reparus Voy a intentar coger a este ¿Dónde vas? Ya que voy ¿Arriba? Espera, llave asquerosa Quitaos todos Hijos de putas Lizerianos ¿Dónde está la llave? ¿La he perdido? ¿Dónde está? La he perdido, tío La he perdido La he perdido la llave La oigo otra vez Ya no la oigo Venga Que te Me la suda Que no la veo La oigo Pero no la veo Venga 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 Paso de ella La misión Sí La oigo otra vez La oigo otra vez Acción Rebelo Incendio La oigo otra vez ¿Qué tramas ahora? La oigo otra vez ¿Has encontrado algo? Sí, tío, he hecho Vos de señor mayor Pensé que te gustaría saber Que mi mapa llevaba Un portal oculto Dentro de un retrato Qué inteligente El mío conducía Al cobertizo para barcas Fue encontrar el tesoro Y ver llegar al director Me echó Pero no antes de mejorar Mis cuentas Con unos galeones ¿Qué encontraste tú? He encontrado Lo que parece Un uniforme real De historiador Qué suerte Parece que ambos Tuvimos éxito Me alegro De haberte reclutado Sí, sí Experiencia Vamos a por El próximo misterio De Hogwarts Quizá debo echarle Un vistazo rápido Al despacho de Weasley Por si hay algo En el futuro Venga, nivel 14 ya, gente Vale, vámonos a Un pueblo por ahí Lo que sea Mapa Mundo Desde Hogsmeade Y luego podemos ir Hacia el norte O podemos ir Hacia el sur Desde aquí No sé Vamos a tirar Desde aquí Venga Vamos a hacernos este Pueblo con sus misiones Un comerciante Jamás pensé Que los seguidores De Runrock Llegarían tan lejos Perdón, pero ¿Va todo bien? Apenas Acabo de perder Mi negocio Y casi mi vida Será mejor Que busques En otra parte Ya no tengo Nada que vender Nunca pensé Que llegaría A esto Mantente en guardia Runrock Y sus seguidores No perdonarán A nadie ¿Te han atacado? Runrock no tiene paciencia Con los duendes Que no se unen a él Aunque a mí También me gustaría Que los magos Nos trataran como a iguales Derramar sangre No es la respuesta Cuando lo dije Se volvieron contra mí Me golpearon Hasta casi perder el sentido Se llevaron mis carros Mis pertenencias Incluso lo más preciado Para mí Mis cuadros Has dicho que se han llevado Tus cuadros ¿Eres pintor? Lo soy Es mi vocación Aunque muchos creen Que es un camino inusual Para un duende La mayoría de mi familia Trabaja en el metal O está relacionada Con Gringotts Me apostaría Mi mejor pincel A que los de Runrock No aprecian nada De mi trabajo Y lo tirarán A la basura Sin mis carros Y sin mi medio de vida ¿Quién sabe Cuando podré volver a pintar? ¿Los seguidores de Runrock Ya te habían atacado así? Hace tiempo Que se burlan de mí Y me amenazan Pero siempre han creído Que la violencia Es la única forma De conseguir lo que quieren Las cosas Se han vuelto Mucho más sombrías Runrock Es cada vez más poderoso Y sus seguidores Lo saben Se sienten Intocables Runrock Supuso Que todos los duendes Aceptarían seguirlo Pero se equivocó A muchos Nos gustaría Un final diplomático De la discordia Con los magos Siento que te haya pasado esto Estaré alerta Por si encuentro los carros Es muy amable De tu parte Pero creo que Se los llevaron A su campamento Hacia el suroeste Más allá De unas ruinas Es demasiado peligroso Intentar recuperarlos Pero encanté Los carros Para que volvieran a mí Si alguna vez Los perdía Aunque las posibilidades Sean escasas Mantengo la esperanza De que me devuelvan Algo De lo que me quitaron Me alegro de verte Aunque Ojalá Fuesen Mejores circunstancias Está donde Cristo Perdió el mechero Pero vale Eh A este que vende Pociones Hola señor ¿Qué vende aquí? Hola Soy Yalal Semi Y esta es mi tienda De pociones Puedo responder A cualquier pregunta Acerca del pueblo Ok ¿Qué tiene a la venta? ¿En qué puedo ayudarte? De estas quiero yo De estas quiero yo ¿Esto qué era? Choporra Aquí hay cofres Así es que Después de lo que Ranro Hizo a ese duende Banquero en Gringotts No debería Sorprender Lo que le ha pasado a Arn Yo siempre sé Que me guste más No las habíamos terminado De ver Está chula Pero no Uh Me llegó Bueno pues Entra Pues me falta Joder Vágonos Rea Regio azul Vale Sus espacios están Vale Tengo que ir a vender mierdas Definitivamente Y me vuelvo para acá Vamos a Hogsmeade Vente a Me da igual Vente a Aquí al dar La ropa Las de Quidditch Siendo los mejores Tés y dulces Lux A veces parece que todo conduce a Hogsmeade Todo conduce a Hogsmeade Joder que bonito es Hogsmeade Tío Un potions Tengo que ir a de la ropa ¿Esto qué era? Frescos, semillas y fertilizantes ¿Y esto qué era? Pelajes y plumas Son estos animales Como Con lo último Y lo mejor Derivados animales Nada Es aquí Ya me va a activar este también Lo pones Vete para acá Hasta la niña esa tiene escoba Yo no tío Qué asco de niña Vale No joder Me voy a acostumbrar a abrir el mapa directamente Tío Me da un coraje equivocarme Vamos aquí La puedo poner Sí ¿Quieres que me ponga la capucha Y la ves como queda? Mira Creo que era Aquí Establecer apariencia No Ese entonces aquí es ¿Y a dónde era? Yo, ¿dónde era? Por cierto Está ¿Aquí? Ah, eso era Sí Sí, así es Ah, pero Sí Vale, vale 8 de 8 Espera Recompensa Y me dan Completado Bueno Vale No me gusta nada La chistera esa Sí, sí Sí que sirven Güete Sirven y mucho Yo ahora me he ido a enfrentar La misión principal Unos enemigos Nivel 20 Tío Y yo iba con nivel 10 Y me han dado una paliza Que te cagas Y ahora estoy leveando Estoy haciendo misiones secundarias Para levear Gryffindor La que ahora tiene El juego escoces Esa como antes Sí, sí En ese sentido Sí, sí Es un juego completo Eso Vale Ah, ¿ya no tienen el de escocés? Mierda Tendría que haberlo comprado Cuando pude, tío Ya no tienen el de escocés, tío Da igual Voy a vender cosas La boina me la voy a dejar Por ahora, ¿vale? Pero todo lo demás Vale El que tengo puesto No El que tengo puesto No O sea, solo tengo aquí Lo que Es cero Ya lo sé Pero este es Uniforme de chaleco De prefecto Tengo que mirar Una cosa Uniforme de chaleco De prefecto Claro Pues si lo vendo Me quedo sin la apariencia Esa es la cosa No, aquí tengo Todos los anteriores También Aunque ya los haya vendido O sea que no los pierdo ¿No? Vale, vale El skin se guarda Vale, vale, vale Guay, 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 guay Gracias, gracias No dudes en pasarte Cuando te apetezca Vamos, que puedo vender Todo aquí a mansalva Que no pasa absolutamente nada Las skins las tengo Respetable Ah, pero este No, porque todavía No había subido nivel Nivel 11 Espérate, espérate Espérate, espérate Algo me dice Que tienes instinto Para la moda O sea, la pitch Eh Ay, que me pongo nervioso Es que ya subiste nivel Y se me olvidó ponerlo No da un poco de pena Venderlo Aunque sea legendario ¿O qué? ¿Qué tal está el juego? Muy bien, Rudix Está muy chulo La verdad que está muy bien Vale Joder, es que es feo De cojones, eh Gorro, please Y lo demás Los vendeos todos, ¿no? Vale Ok Carap, bitch Legendario paga bien Los escodolas, eh Si todo es ya Para tener hueco, tío Mira que tienes tú Por aquí 14 Me sube Me sube un poco Sí Todo lo que tiene Tiene más nivel que yo Con la skin en sí No me gusta nada No voy a gastar Ni un duro todavía Lo siento, pero no Aunque, espérate Si me lo pongo Si me lo pongo Me da más fuerza Y todo eso Me puede venir bien Para la misión Paso, paso Que no Vale Otra vez Mundo Ay Vamos hasta ahí Sí, 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 sí Caer un Sí, lo sé Sí, lo sé Ahora mismo la pasta Prefiero guardármela Por si acaso Para otro A ver Hemos quedado aquí Que no podía coger esto Porque tiene el inventario lleno Mira, capa curtida Ya tengo una mejor Que la que llevo Esta es un duro Un poco más Pero, oye Bueno, un poco más De puta madre También la podríamos Haber vendido Que no sé por qué No la he vendido Pero vale Voy a caberme yo Un momentito De estos Sí Está bastante bonita Eh Me parece muy bonita Muy bonita Aunque prefiero la otra Por seguir con el lore Yo soy de Gryffindor Gryffindor Y esta era La que me dieron De historiador auténtico Anda, que chula También, eh Hostia, que bonita Tío También súper chula Pero no, no Voy a seguir con el lore No, estoy normal Estoy jugando normal Eh Vale Estoy explorando el pueblo Me falta ese Ahí que ni de coña Vas a conseguir No hay mucho más Por lo cual Voy a activar La otra misión ¿Cómo que hay aquí Dos de... ¿Por qué hay dos? Porque tiene dos veces El símbolo Se ha bugueado Aquí había uno Que también daba misiones Pero yo no me acuerdo Otra vez me he vuelto a equivocar ¡Dios! Está ahí Ok Vamos para allá Por favor No debería sorprenderme Lo que le ha pasado a Arn Ahí está otra misión ¡Uh! Guantes buenos De Quidditch No sé qué Invento F*** F*** Vale, vale, vale Son bastante bonitos Pero Luego son mejores Pero es un montonazo ¿Eh? Guay Es que estoy empezando a coger Equipación de mi nivel Entonces, claro Qué guapo Tío Están muy bonitos Pero creo que me siguen gustando más Los... Los... Los de Gryffindorf estos Vale Hombre, Dios Afrella ¿Qué pasa? El guapo Saboroso Nada más para saludarte Y preguntar Si me dejas Montar Tu escoba No tengo escoba Así que no No te la dejo Porque no la tengo Todavía no me la han dado Los hijos de puta Esa, Freya Siempre vienes a sacarme Los colores Eres mala conmigo ¿Qué tal todo, chiquilla? ¿Cómo me ha dado la vida? ¿Todo bien? ¿Todo bonito? A ver ¿Quieres gastarme algo de ayuda? Sí, sí, sí Depende ¿Pagas bien? Hola ¿Necesitas ayuda? Ah, gracias Sí Me llamo Grace Pinch-Smithley De los Pinch-Smithley de Bath De toda la vida Tenía la esperanza De que alguien Acudiera pronto Iba a desafiar Los deseos de mi padre Y nunca Me lo habría perdonado Verás Es que tengo que recuperar Algo del fondo Joder, Dios Alfred, ya lamento oír eso Pero si estás mejor Me alegro, tía Un beso muy fuerte de aquí Te mando todo el cariño Una aventura submarina Qué divertido Bucear por el lago Suena a aventura Genial Genial ¿Qué es lo que necesitas recuperar? Hace unos años Mi abuelo Que se consideraba Un astrónomo de primera Decidió navegar Hasta la estación De Hogsmeade Con mi abuela Para contemplar Las estrellas Por el camino Nunca regresaron Lo siento mucho Lo siento mucho No estamos muy seguros No estamos muy seguros Llegaron a la costa No llegaron a la costa Creemos que se ahogaron Creemos que se ahogaron Estaba tan consternado Que prohibió a todos En la familia Volver a acercarnos Al lago negro No sé Un astrolabio Muy apreciado En la familia Desapareció con ellos Aquella noche Si pudieras zambullirte Y recuperarlo Le daría algo de paz A mi padre Tendría que pensármelo Suena peligroso Sobre todo para tratarse De algo que solo Tiene valor sentimental Lo entiendo Venga, perfecto Pues que te sea Debes de currumbes Y doyosa Cuídate mucho Por supuesto Puede que encuentres Más cosas Aparte del astrolabio Te puedes quedar Todo lo demás He comprobado La que se considera La última ubicación De la barca Con la topografía Del lago Las cartas de profundidad Y las mareas Yo sospecho Que está por ahí A 200 metros Del muelle Sería maravilloso Poder recuperar El astrolabio De mi abuelo Espero que encuentres El astrolabio Significaría mucho Para nuestra familia Parece que su astrolabio Está al noreste Del muelle Debería bucear Para verlo Pero que yo no se bucea Como se bucea Y como se bucea ¿Cómo coño se bucea? Hola, Alan Bersetti. ¿Para qué coño? ¿Cómo se bucea? Ahora hace automático cuando llegue. Ok, gracias. Igual habría que haber venido de día, ¿no? Soy el mejor videobuceador del mundo. Alan de esa diosa. Un pez. Ya ha llegado. ¿Ya está? Antes de cuadro verde, ahora hay que buscar más. Vale, ya he entendido. Unos mierdiguantes. Bueno, es dinero. Astrolabio y poción herbovitalizante. Guay. Le diría a Grace que he encontrado el astrolabio de su familia. Espera, que hay más cosas, tronco. No te vayas. Uh, abrigo largo draconino. Draconino. Además es abrigo, no es... Y es de... Ojo, ojo, ¿eh? No tiene capucha. O sea, es feo de cojones, ¿vale? O sea... O sea, yo he visto hongos en las plantas de los pies de señores con tumores que tienen mejor aspecto que este abrigo, pero... Pues ya tú sabes, mi amor. Ok. Vale, tronco. Vale, vale, vale. Este... Si no fuera por los... Estos que... Molaría, pero no. 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 Nada más con burbujas. Hay unas burbujas. ¿Qué burbujas? Guantes de duelista Forrester. Ah. Voy a dar con el de la Xbox porque el de la PlayStation 5 aquí en PC no funciona... No funciona la vibración. Va a tardar menos por aquí corriendo, tío. ¡Eh, no te vayas, no te vayas! ¡Eh, eh, eh! ¡Pedazo de...! Bueno, mira, así amanece. Ah, no. Que la otra. Espero que el chapuzón no fuera demasiado difícil. Hola, Grace. Seguí tus instrucciones y bucee en el Lago Negro. ¡Ah, increíble! ¿Has encontrado el astrolabio? ¡Yaz! Así es. Es tuyo por un precio. Así es. Me lo voy a quedar. ¿Qué hacemos? ¿Siguimos jugando al lore? ¿De que soy bueno o le digo por un precio? Nada, voy a ser bueno. ¿Precio? Solo me da 20. Yo quiero seguir con el lore que hemos dicho. Voy a ser bueno hasta que empiece a estudiar las artes oscuras y nos convirtamos en puto Darth Vader y me mata todo, ¿sabes? ¿Lore? O sea, nada. Sí, toma. A ver si. Así es. Espero que tu padre esté contento. ¡Játela, bro! Seguro que sí. ¡Qué ganas de ver su cara! Vale. Gracias por hacer esto por mí y por mi familia. Claro que sí, joder. ¿Harías bien en estar pendiente de otros lugares para zambullirte? Claro. Alguien con tu talento seguro que puede encontrar de todo ahí abajo. De todo. ¡De todo! Gracias otra vez. Adiós, chata. Espero que sigas zambulléndote. Vuelve con Grace. Es un talento innato para buscar tesoros. Todavía no hemos terminado. Ahora. Máscara de sirena con la versión utilizada. Vale. Te voy a dar una indirecta, chata. Bájate la bragas. A ver, espera. Cógeme la misión que yo quiero. ¿Dónde están mis carros? Matarile, dile, dile. Matarile, corre, dile. ¿Que esto cuento se ha acabado? ¿Esto cuento se ha acabado? Me voy por donde vine. Si no me vengo me hubieran matado. Golpea tus nudillos con mis morros. Es la hora de los mamporros. 39 de fecha y 88 de albanging. Ya, pues ya nos hemos hecho todo el pueblo. Falta la misión del de los carros, claro. Me gustaría... ¿Cómo se hace para ir a dormir? Para pasar tiempo. ¿Alguien lo sabe? Después de lo que Ranrock hizo a ese duende banquero en Gringotts no debería sorprenderme lo que le ha pasado a Arn. Presiona F en el mapa. Otra vez, me equivoco. Fijar punto, fijar punto, cambiar zoom, esperar. Ah, esperar. ¿Cuánto ha esperado? ¿Para que el día dé paso a la noche o viceversa? Vale, es que no era de noche del todo. Cabras gordita. Dinero. Enemigos reales. Hace mucho que no guardo. Sé que tiene autosaves y todo eso, pero bueno. Está pensando lo mismo, pero antes de hacer las barbacoas que no se entere nada. A ver. True enemies. Vale. Vale. No, no, no. otra vez me equivoco siempre para abrir el mapa más has conseguido la sangre de un autónomo para hacer una poción de suerte líquida no lo que es una cueva cámara del tesoro y esto páginas de guía de campo vale después vamos a esto tío eso no sé yo estaba buscando el unicornio de vinladen pero me han dicho que sea fácil de encontrar qué rebelde la escama de híbrida no hay nada de valor solo mierda de estas no te evitas ser de un dragón por aquí vale otra vez me vuelto a equivocar ahí vivo yo bueno vamos a ver mi equipo es viejuno no tendré que conformar cuando salga la versión de switch en julio y para entonces no creo que tengamos opción a los drops que están sacando ahora como la capa de merlin correcto o no a snif a snif a snif a snif a snif es negativo o no incendio incendio puto vamos para dentro un palo un palo estos vamos por aquí una puerta que no puede abrir como abro yo esto acción me parece que no me parece que no por cierto voy a poner este aquí ahora mismo es pelear es pelear es pelear es pelear incendio acción cómeme el nabo gordo no sigamos que da habrá que da habrá que da habrá que no hemos pasado antes una highland cow escurriza de espada espinosa en serio ah digo es buena pena ¿Qué pasa? ¡Rebelio! Vale Me va a guardar la magia ancestral, esa como se llame Me lo voy a guardar todo eso para cuando Me enfrente a la misión chunga esta ¡Rebelio! El campamento de los duendes, cuidado Cuidado A lo mejor me interesa más ¡Qué bien! Estaría ahora un estofado con Z Vamos a guardar Vale Vale Aquí empiezo a hacer una cagón ¡Qué flipa! Un momento Ya estoy aquí Con la dos mil ochenta te he ido dos mil y pico Vale Puedo entrar a casco porro Vamos a intentar matarlos a todos Y si no soy capaz de matarlos a todos Recargamos y lo hacemos con En plan sigilo Son muchos Uno menos Ya está aquí, ¿no? Reconozco las... ¡No, no, no! ¿Cuántos sois? Me ve, hijo ¡Te lo haré! ¡Legioso! ¡Astio! ¡Oh! 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 ¡Estás en clara desventaja, intrusa! ¡Huevo! ¡No me des detrás! ¿Y de mí? ¡Mata! ¡Ya verás cuando esté en el sur! ¡Lástima! ¡Pero no! ¡Acción! ¡Somos superparables! ¡Plepioso! ¿Cuántos quedan por tutatis? ¡No vas a sobrevivir a esto, joven! ¡Sincendio! ¡No veo que has prestado atención en defensa contra las artes oscuras! ¡Plepioso! ¡Ah! 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 ¡Me faltó velocidad! ¡Hijo de puta! Pero la magia sí que me faltó, ¿eh? ¡Me queda uno! ¡No me queda prácticamente herida! ¡No! ¡Suis unor! Yo no quiero usar eso, me lo quiero guardar... ¡Joder! Cargar partida, que he cargado bien ahí. Me quedaban pocos ya, ¿eh? Me quedaban bastante pocos, tío. ¡Hostia! ¡What the fuck! ¿Cuántos sois? ¡Te has repeticido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, manos! ¡Un gran roquecillo! ¡Vanifico más de una entrada! ¡Ah! ¡Parecijo! ¡Y tú! ¡No! ¡No! ¡C alternativa! ¡Aquí! ¡No! ¡No! Por lo menos ¡Ahí va! ¡Ahí va, hijo de puta! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Me van a matar otra vez, tío Me he gastado toda la puta magia esta ¡No, no, no! ¿Dónde saldrás con la tuya? ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Cabón! ¡No! ¡No, no, 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 no! Queda uno y me falta un pelo de vida ¡Holy shit, man! ¿Cómo recupero yo vida, tío? Necesito recuperar vida He gastado todas las potis y todo, tío A ver, recuperando solo, ¿no? ¡Oh, man! ¡Rebelio! Ya sé qué es esto Una prueba de Merlin Ya la hacemos ¿Qué coño es eso? ¡Rebelio! ¡Ah! O antes que son peores Pero bueno, es dinero eso ¡Incendio! Libera a los carros del campamento No, no, no Delivera es Mars No, es eso lo que quería enseñaros Una mejor Pero me he vuelto a fundir todas las potis, tío Soy un fundepotis No Aquí había una mejor Esperamos Utilizamos ¿Y aquí hay algo que sea mejor? No, ¿no? O lo peor 32 Que es lo mismo que este 90 Este 60 Bueno Gryffindor ¡Gryffindor! ¡Gryffindor! Que tengo las mismas mierdas de Merlin Y el no sé qué Y yo ya no sé cuál es lo único y qué es lo otro Pero vale Vale Luego Luego lo veo Ahí van Vale, que esto volvían solos Es verdad Guantes Uno de estos Unos guantes buenos Es una bufanda ¿Qué es lo que me ha dado que era bueno, tío? A un sombrero Correcto Pero de cojones, pero bueno Es mal que gasten las potis Para eso están Aunque duela el bolsillo Son 100 pavos cada una José Missan Sí, a mí me está gustando bastante Hola Brenda Esco ¿Te caen bien los franceses? En la vida real me dan igual Aquí en internet me caen muy mal Franceses de mierda Vuelve con Arn Ok No hay nada más aquí Que me sea para mí de valor Nada más, nada más A nadie le cambien los franceses Ni a los franceses Les cambien los franceses Me dan igual los franceses La vida real me dan exactamente igual Son muy nacionalistas los franceses Pero quiero decir Los españoles también son muy nacionalistas Los americanos Vale Vamos a hacer la mierda esta de Merlin Que no sé cómo se hace ¿Alguna sugerencia? Mete bolitas Claro Es verdad Hostia Pues tengo que meter cuatro bolitas Es que tengo que llevar Haciendo Hufu Acción Acción Ah vale Que vienen todas a la vez Joder que listos sois cabrones Aquí es donde hay más bolas Ya había visto más bolas Pero no sé dónde tío Yo solo estaba cumpliendo órdenes Si vas a tomarla con alguien Que sea con otro Vale Voy a guardar Malditos enemigos ¿Tú tienes dos qué? Ah vale Ya te he entendido Joder que soy Estoy denso Te digo que la vida Ha dado muchas oportunidades Para deshacerse de los franceses La segunda guerra mundial Los romanos Los galos Las pestes negras Los vikingos La inquisición Y muchas muchas otras Sí pero Y todavía no se han muerto A ver si Son Jesucristos Jesucristos Jesucristo El robot del futuro ¿Dónde dice que estaban tío? No es que sean mal educados Es que tienen una cultura Diferente a la tuya Entonces lo que a ti te parece normal A ellos les parece mal A la educación Y viceversa ¿No? ¿Ya no hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Pues A mí son normales No verdad Pues no tengo ni idea Que yo no He conocido En mi vida De hablar con ellos Un rato Bien grande y tal A uno nada más A Seb Sebastián Que era chef Ahí en el hotel Donde trabajaba A mí me parece un tío De lo más normal Una persona normal Y corriente Yo no destacaría nada Está el hip hop Trabajaba mucho Yo normal y corriente Vale Ahora en serio ¿Qué tengo que hacer tío? Ah Ahí hay otro Hostias Coño ¿Y dónde hay más bolas? Ahora sí que me han dejado Todo loco tío ¿Alguien sabe dónde hay más bolas? ¿Alguien sabe dónde están las bolas? Tíos ¡Rebelio! Eh Si yo lo sabía Yo lo sabía ¡Acción! Ya van tres Y a ti te voy a dejar Vale Vale Volvemos con Arn Con Arn Con Arn Déjame ver Otra vez me equivoco El mapa No, 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 no ¿Esto qué era? Era Merlin ¿Pero esta la hemos hecho? No, no la hemos hecho Ahora podemos hacer esta A la que vamos para allá ¿No? Si queréis ¿Que me he dejado alguna cosa? ¿Como qué? Es para el inventario Que me he dejado Que me he dejado Gente, que me he dejado Que me he dejado No, no Pero Afirmas o preguntas Te lo digo ¿Qué me he dejado? Pues dime el qué Y dónde, tío No apete de buscar más Me quiero ir de aquí ya Pero lo que lo mueva ¿Dónde? ¿Qué tengo que hacer con él? ¿Qué tengo que hacer con él? ¿El cajón este, dices? Yo lo cogí, ¿no? Sabidosa Dime, háblame En un párrafo, macho Incendio Ah, para subir a algún sitio Ahí arriba, a lo mejor Oh, la, la I see what you're talking about Putt Sabidosa, yo lo sabía Era para ver si tú estabas atento A esto te referían, ¿no? Contaría un pavos Pues yo lo sabía desde el principio Y digo, a ver si hay alguien que esté en el chat Atento, un aplauso para la sabidosa Quiero que me den la escoba, tío Cuando me van a dar la escoba Quiero mi escoba, dadme mi escoba, hijos de puta Dadme mi puta escoba Chucho tenebroso, ¿dónde? ¿Dónde es el 14? ¿Dónde es el 14? Hostia, hostia, hostia Pero se ha plagado esto, ¿eh? Pero cuantos hay aquí, Dios mío Error Ahí va, no se la tiro a ellos ¿Ya? ¿Ya? ¿Eh? Perritos a mí, ¿eh? Ahora, estoy farmeando cosas Que todavía no puedo utilizar Y que no sé para qué son Pero, oye Ok, un montón de pescados Continuemos Peta, peta Un peta, peti, peta Un peta, peti, peta Peta no está contenta Tenemos un Merlin de estos Este ya lo he hecho yo antes ¡Qué sorpresa más agradable! ¡Legioso! ¡Acción! ¡Acción! ¿Dónde está el resto? ¡Ajá! ¿Dónde está? Sí, estoy en PC Jugando todo en Ultra Con todo activado Todo a tope Todo a tope Ahí estamos Y con RTX Todo, todo, todo Y tienes los fotogramas Por segundo arriba Jugando en 2K Tengo una 2080 Ti A ver A ver Vale, prosigamos Para allá A 14 casi 15 De nivel Pero todavía queda No, me está gustando bastante Está muy chulo Pues está muy bien No innova nada Es un juego de mundo abierto Pero está muy bien ambiental Y si te gusta Harry Potter Debes jugarlo, tío Brenda, pues Me lo estoy pensando Porque tengo que renovar El otro PC Que está empezando a fallar Entonces a lo mejor coger ¿Qué es eso? Mirada Uncendio Legioso Acción Demasiado ha durado esto Sigamos Ya llegamos Lo estoy pensando Lo estoy pensando muy fuertemente Brenda Mucho, mucho dinero Básicamente necesito un PC Me temo que los carros Aún no han llegado Arn Tengo buenas noticias Tus carros se están volviendo No, no, no No sé qué decir Ya estaba perdiendo Cualquier esperanza Que tuviera De recuperar Mis pertenencias Los de Runrock Me llamaron idiota Por creer en la bondad De los magos Gracias Por demostrar Que están equivocados Así son unos putos todos Así es difícil Aquellos a los que me he enfrentado Me lo han puesto muy difícil Me alegro de que estés bien Qué ganas de recuperar mis cosas Especialmente las... Brenda, si te suscribes A lo mejor me es más fácil ¿Sabes qué? Me has inspirado Llevo años Tratando con brujas Y magos Y siempre nos ha ido bien Tal vez Mi próxima obra Sea un homenaje A todo lo bueno Que compartimos Sí, pero dame una recompensa Guapa, ¿no? Qué gran idea, Arn Buena suerte con ello Me muero por empezar Gracias de nuevo Por todo lo que has hecho Hasta en Riquito Te deseo lo mejor Cuando lleguen mis carros Con gusto Te enseñaré la mercancía Nivel 15 Sí, señor Bueno Es... Ah, claro Que es que este es el otro A ver Cuando lleguen tus carros Pero... ¿Por qué no ojeas un poco El género? Madre mía, mandrágora Hasta... Te voy a comprar Porque me he quedado sin ellas Pues ya estaría Te vendrá Kenny pintado Hasta luego Limo Gracias por tu visita A ver cuando te vuelvas a pasar Currando Pues que te sea leve Y este A ver si Ha repuesto Y tiene menudas Hola, señor Semi ¿Qué puedo hacer por ti? Dame pociones Que quiero morir ¿Qué tiene a la venta? ¿En qué puedo ayudarte? No tiene el puto Vale Espero volver a verte pronto La pregunta es, gente La pregunta es ¿A dónde vamos ahora? Para seguir leveando Es que la misión esa Es que arañas de nivel 20 Creo que me van a Me van a hacer la crucifixión ¿Eh? Total y absolugárfica Entonces, no sé, tío Puedo venir hacia acá Venir hacia acá Vamos, Brenda Ahora sí que sí Un añito, eh Venga, pues con esto Ya te alcanza Casi, casi ya me alcanza Casi, casi ya me alcanza Se va al punto de ruta Intentamos ir a hacer la misión ¿O qué? Es que estoy sin potis Esa es la movida ¿Me puedo ir a Hogsmeade Comprar más? Venga, vamos 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 No sé qué hacer, tíos Nada, Brenda Si no es por eso Si no es porque sea suficiente Y no suficientes Necesito un ordenador Para hacer stream, ¿vale? Pero no necesito Que sea muy potente Entonces la idea es Pues cojo la 2080Ti Y ya tengo tarjeta gráfica Que me sobra Un ordenador más o menos normalito Y ya tengo hecho el de stream Y ahora al ordenador de jugar Le meto una potente Porque claro, lo que no quiero Es comprar una 3070 El año que viene Necesitar otra y otra O sea, me compraría Lo más pepino que hay ahora mismo Que es la 4090 Ah, pues eso Esperarme otros tres años Hasta renovarla otra vez Ya sí Que no, Santiarca Que no voy a ir ahora A hacerme las pociones Tronco Luego tardan un montón Y que no, que no Tranquilo Relájate Vamos a intentar hacer La misión esta Pero no, claro Espérate Primero Otra vez que me equivoco Hogsmeade Vale, ya está Dejadme en paz Que no voy a hacer las pociones Tío, nos ha pesado No, sería el año próximo Porque no ha dado tiempo Está demasiada subida de precio Ya, Liza Neger Y las demás también Ahora mismo la 2080 Ti Que está bien Pero ya se empieza a notar En algunos juegos como este Que rasca un poco O sea Eh De dónde está No se entraba Por aquí Tenemos todo lo que Un joven estudiante Puede necesitar Para elaborar pociones Echa un vistazo Una decisión Sabia Gracias Espero volver a verte Por esto Me tengo que pasar A las arañas estas Tío O sea Sí o sí Sí, la verdad Que están Canteando un poco Con el precio de las gráficas Una consola son 500 Ya, claro Pero es que una consola A ver, mira Una Playstation 5 Equivale A un ordenador gaming Entre 800 Y 1000 pavos Potencia O sea que sí Te sale más barato Pero No tienes Un ordenador tope gama Con respecto a gráficas Etcétera, etcétera Y no puedes hacer Todas las cosas Que se hacen en un PC Obviamente ¿Vale? No tienes que ir al mundo Y venir para acá Vamos Diego Exclamación Legacy drops Y Te sale un link Y ahí lo haces No, espérate Vamos y grabo Ya Por aquí era Pues ¿Dónde estaba el tío? ¿Tengo que cruzar y todo? No me acuerdo ya Va a caer de las misiones Tío Ahora sí soy capaz De que me sacan 5 niveles Tío Pero no sé Los precios de los componentes De PC De un tiempo a esta parte Son un poco XD Liza Neger Pero eso es por la Por la carencia que hay Ahora mismo De semiconductores Y de chips Básicamente Eso No es solo en Europa En España Y eso es porque Lo que está pasando China produce Para ellos mismos Prácticamente Y Las otras fábricas Que quedan Están Hasta Ribota O sea Hay mucha Demanda Y poca oferta Con lo cual Los precios Tienen que subir Bueno No es el sitio De momento De hablar de esto Ya me callo No, no, no Pero además Vamos a ver El tema De los O sea Sí que hubo un poquito De especulación Con las gráficas Con todo el tema De la criptocorrens Y todo eso Pero pegó Pero pegó Un bajón Y eso Ahora ya no es Ahora simplemente Pasa lo que pasa Que no hay más Es que no hay Las que hay Se venden muy rápido Entonces pues sube el precio Si es que esto Si no os gusta Igual el problema Está en el capitalismo Yo lo digo muchas veces Es que es lo que hay Todo en ultra Está todo activado Todo a tope En 2K Venga Venga Si está activada Me voy a ir a por una lata De refresco Antes de continuar Gente Aquí tengo cosas En desafíos En combate Súper algo Lobos 8 de 10 Mira bien 7 de 10 Y rota Hostia Esto me da una armadura Ahí de puta madre 9 de 30 Los dones Esto no me jodas Falta 1 Y las arañitas estas Me faltan 3 Ahora las Ahora las hacemos Y no muero Aquí estoy Soy un fantástico Liza Neger Claro Pero es que Yo ahora no lo estoy aplicando Nada más que a Un momentito Voy a guardar Es que estoy hablando De lo que hay Es que no hay más tu tía Los precios Son los que hay Si hay pocas Si todo el mundo la quiere Pues eso 2000 pavos Una 4090 2000 pavos Es una puta exageración Disculpen mi total ignorancia Que son los drops Los drops Son una cosa Que si tú te conectas Tienes el juego Te conectas a la cuenta De Warner Bros y tal Que te aparece un link Por ahí Te lo podemos dar el link Y tal Solo por ver un directo En el que estén jugando Al Hogwarts Legacy Tú ganas recompensas Dentro del juego Ya está Eso es lo que Los Vale Voy a ir Si no os importa Voy a ir a por un refresco Ahora vengo ¿Vale? Hola salcón Tardo Nada Un minuto Vuelo 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 Gracias por ver el video 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 Si no Diego, buenas tío Vale Volvemos a ser dos ¿Vamos? Es que no sé cuál fue la pregunta Además del bebedero para pájaros ¿Me fijo en algo más? Sí, varios puntos clave Un puente de piedra, una cascada y un lago Si mal no recuerdo Ya lo verás Me has ayudado mucho, gracias Me sorprende lo mucho que estoy empezando a recordar Por desgracia ¿Qué pasa, Vendetta? Y claro, puedes desactivar el... Mira, en... Aquí... Bustes... Atrás... Aquí, en esta opción Puedes activar el ray tracing y todo esto No, no, aquí no, perdona Aquí... No me acuerdo por dónde Por aquí... Reflejo de trazado de rayos Eso es el ray tracing Lo pones no Sombra de trazado de rayos no Y oclusión ambiental de trazado de rayos no Y con eso se ve peor Pero te va muchísimo mejor O le puedes bajar la calidad del ray tracing Alta, media, baja, lo que sea Que no vaya por aquí Ah, hostias, es verdad Es verdad, es verdad, ¿no? No queda otra que continuar Hostias, ¿en serio? Por haber sabido eso antes, ¿eh? ¿Estaba perdiendo tiempo entonces? Bueno, LBA Claro, eso nos perde el tiempo Qué bonito es el puto juego, ¿eh? La catarata Para ser un ladrón Jackdow es bastante desear ¡Rebelio! Si buceamos aquí No va a dar algo No, no te creas que va a bajar tanto los precios Mira, tened en cuenta una cosa Que sí, que sí Que se notará un poco Por los precios de las AMD No sé cuántos, pero El mundo se está partiendo en dos Y esto es la puta, ¿verdad? AMD corresponde a la otra parte O sea, Occidente Europa, Norteamérica, Australia, Japón Y tres países más Somos los pequeños en realidad ¿Por aquí no es? ¿Por dónde coño es? Por aquí ¿Hay un oso o qué es eso? Y al final es que vamos a terminar todo Va a terminar todo dividido en dos Acordaos de lo que os digo Los precios no van a bajar Los precios efectivamente no van a bajar Lo que cada vez huele más a posible Es una guerra entre Estados Unidos y China Y eso no sería bueno para nadie Ya no digo por mierdas atómicas Sino económicamente hablando Que regias criaturas los ciervos Ahí está Tal como describió Yandou ¡Rebelio! Voy a grabar otra vez La 2080 normal Es mejor La 2080 normal Es mejor que la 360 Míralo en el benchmark En el benchmark Pon 2080 Pon RTX 2080 Versus 3060 RTX 3060 Benchmark En Google y te sale Y ahí te lo explica mejor que yo Pero vamos Tiene pinta de que van a estar ahí Ahí las dos ¿Eh? ¿Me han dado algo de equipo Que sea mejor Que lo que tengo? Es peor Todo bien, pato Todo bien Pues ahí lo tienes Niva Ahí lo tienes Vamos Incendio Intramuros No estás un poco lejos de casa Run Rocks Sabía que al final Nos llevarías a lo que sea Que ocultas ¡Atacar! Vamos a por ellos Pero si sal ¿Por qué no has huido? ¿Quieres morir, no? No descansa Joder Joder Tío En sinos Ya no hay peligro Ya no hay peligro De que esos seguidores Informen a Run Rock A ver dónde Me ha traído Jackdow ¡Rebelio! Eh Nada más Vamos para adentro Me quedan dos potes Tú No ibas Yo soy de envidia Yo lo tengo clarísimo Para las gráficas Segurísimo Ya me dices en micros Me lo puedo pensar Pero vamos La verdad que esto era Sí Los hongos curarme Creo que no Alguien no quería Visitantes inesperados Por aquí Me pregunto Si algún hechizo Me servirá Para avanzar Protego Desmai ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Acción! Momento Que me han tenido Que dar cosas aquí De los animales A ver Armadura Lobos ¿Y esto? Hazañas de duelo Vale, vale All right Let's keep going ¿Más? ¿Más? No pienso Hostia Hostia Toro Que hay aquí Chaval Esto que ¿Esto que? Acción Procedo Oh, ah, ah, ah Holy fuck, ¿lo habéis visto, tío? Vale, pero aquí me van a dar algo Esto es legendario, eh, lo que me van a dar aquí es legendario, gente Gapas protectores marrones de ojo de tritón Está de mejor Eh, vale, pues que no pueden ser más feas, con lo cual aquí A poner esta Ah, la reina de los mares Este es bastante mejor, pero nivel 16 me pide Bueno, dentro de poco Es bastante, bastante mejor Debería grabar Debería grabar, ¿no? Bah, bah Hmm Otro puzzle Bueno, si Jack Doe lo resolvió, yo también puedo Quizá el siguiente símbolo esté escondido por algún sitio Hmm Acción Si lograse atraer esa plataforma hacia mí Podría subirme en ella Acción Acción Es una mamurra larga, ¿eh? Incendio Acción Hemos subido el nivel 15, ya me puedo poner la cosa esta Conjunto verde, vamos a ver cuál es mejor Cuánto callados conjuntos Me da, perdón Este todavía no puedo Ah, que era el 16 Pues es este Entonces me pongo, ¿vale? Utilizamos este Ok Y lo que pasa Que me vamos a poner aquí el de Yo soy Soy De Grifidor Lo has pasado dos veces Lo has pasado dos veces Lo que pasa dos veces El tercer símbolo dice Seguramente, sí Estás jugando normal, tío Yo paso de... Estoy jugando un ultra difícil No, no, desde luego que no No fue exhaustivo para nada Me encuentro otra cosa Venga Utilizamos Este también está guapo, ¿eh? Los objetos de rombos Es muy escocés, él Pero no, sigo... Voy a seguir con el lore Vas por el mismo quest Ese García Si, a mí me está gustando mucho, ¿eh? Me estoy divirtiendo Y cada vez voy viendo más la magnitud de esto Tiene una... Envergadura, ha dicho Envergadura importante, ¿eh? Importante, importante Vale, pues aquí no hay más que hacer, tío O sea, no... Voy a volver Y he pasado, decir que por el bicho este ¿Dónde decís que está? ¿Dónde decís que está? Porque yo solo veo dos, tío ¿Dónde decís que está el tercero? ¿A izquierda? ¿Arriba? ¿Desde dónde? Ahí está el símbolo Te das cuenta que esto es un ambiente 3D, ¿no? Es decir, que puedo ir para arriba, para abajo Para allá, para acá, para acá, para allá O sea, quiero decir Tú me dices A la izquierda Igual no sé a qué izquierda A la otra de la pía Atrás, izquierda Atrás, izquierda Es esto Hacia el árbol ¿Qué árbol? ¿Qué árbol, compadre? Que estamos en una caverna Que aquí no hay árboles No me jodas ¿Dónde están los dos? A la izquierda A ver, chicos Os estoy explicando mal, ¿eh? Mirando al árbol ¿Qué árbol, picoleto? ¿Qué árbol? Suscríbete Ese García Suscríbete Entonces Os habéis inventado el árbol, ¿no? Al señor Lombard, ¿no, tío? Al señor escocés Que, tío Que el señor Lombard Tiene el pito sucio Al final del túnel Hay un árbol gigante A ver Estoy aquí, ¿vale? Y me habéis dicho A la izquierda A la izquierda es esto ¿Vale? Como habéis dicho Al fondo a la izquierda Al fondo a la izquierda Al fondo Volvemos donde las plataformas En el arbolado Bueno, ahí vamos a tomar por culo Voy a poner el chat Solo para Solo para emoticonos A ver Quincio Te lo voy a decir una vez más No me repito más En un párrafo, tronco En un párrafo, macho Yo no sé qué me estás hablando Y explícate bien ¿Qué árbol? Aquí, a la izquierda ¿Qué me estás contando? ¿Qué árbol? En medio de las dos Eso es un árbol ¿Dónde? Venga, vale Vamos a hacer una cosa El próximo El próximo Que diga una gilipolle Se suscribe Venga Que me voy a Me voy a forrar Tía puta Es que estáis hablando A la izquierda del árbol Vamos a ver, gente Que no hay árboles Que esto No es un árbol Esto no es un árbol Eso no es un árbol Que no hay árboles Que estamos en una puta cueva A ver, todos los que habéis dicho Lo del árbol Los tenéis que suscribir ¿Vale? Muchas gracias Señor García O ese García Muchas, muchas gracias Besos enormes Arbusto mis cojones Picoleto Arbusto lo que tienes Metido tú en el ojo Que no te deja ver Que eso no es un árbol Me cago en Dios Muchas gracias Muchas gracias Ese García Napicoleto De verdad Desde que estás suscrito Al señor Lombard Mira, te estás quedando Gilipollas Dinero Dinero Huesos Expeliermus Es que me van a saltar Por la espalda Ahí de mala manera Que lo estoy viendo yo Tío Hijo puta Hombre, nos ha jodido Picoleto No es un árbol Claramente no es un árbol Ahí me van a pegar Me van a pegar Me van a pegar Soy Shaker Os tenéis que suscribir Por decirlo mal A mí hay un cofre No, no Picoleto Muy mal A mí me parece muy mal Que lo sepas Que lo sepas Venga Banead Banead a Picoleto Que no se ha suscrito Estás libre a poco Te iba a decir Estás libre a poco En esta curro Como mira Haya dejado un detalle Para mí Pero ¿Dónde estará? Eliminado Picoleto La próxima vez Ya no te suscribes Don de Lombar 30 segundos Bueno, venga Vale Me parece poco Pero Menos mal que Jack Doe No se cayó Por ahí Hostia Mira, mira, mira Mira las hijas de puta Perfecto Claro que sí Mira, mira, mira Espera Ha vuelto ya Picoleto Picoleto ¿Te imaginas que se ha ido cabreado? Picoleto Di algo Picoleto Aparece Picoleto Picoleto Di algo Ay, ay, ay Picoleto Espera un segundo Ahora te van a banear Otro minutito Para Para Por Por suscribirte donde no debes Y para ver el efecto este Vale ¿Ves Picoleto de verdad? No lo sé Qué maldad, ¿eh? Qué maldad Ni como vino Ni como fue Lo que importa de él Es que es un traidor Una sucia rata traidora Que se ha ido con Lombard Rongo Que tiene el pito sucio Yo solo te digo Que a Lombard Le huele el pito A oveja Y tú vas Y tú vas y te suscribes A él ¿Cómo que como lo sé? Coño Pues porque anoche Se la está chupando Y no es como lo lía Eso a oveja ¿Sabes? Las he excitado Por el otro lado Puteando lo que es Dios mío Qué asco Drogo Ni rastro del esqueleto Sin cabeza Pero Ya que estoy Me quedo con esto Ya que estoy Ya tú Pegao Una de quien fue donde Ay Bueno rey Que de puta A ver si lo cascáis Pues si me vuelvo Para atrás Me cojo también Aquí lo que me habían dejado De magia ancestral Esta Ah se ha evaporado Ya Me ha hecho vaporión No Ya está Es una araña Sí Sí Son Sí Sí Joder Grounded Sí que me ha hecho A mí Que me picara el cuerpo Tío Ese juego A ver Dame algo bueno Qué raro Ah mierdas Hay jurado Que a Jack Doe Le habría interesado Este botín Pero no hay rastro De él Incendio Acción Incendio Ya me jodería Morirme Sin poderme Ups Estoy cargando Desde aquí Para que no me puedan pegar Soy la hostia Bueno El tema es que estoy Donde no O sea Me tengo que dar toda la vuelta Entrar por la otra De en medio Y ahora llego Y ya me las he cargado Todas Porque soy un crook Acción Estaban aquí ellas ¿Ya quedan más? Una menos Hablemos Para tu vieja Vale, vale, vale Soy un crack Soy un crack Soy un crack Pero esto es Interfismo No fue con nable ¿Eh? Bien Me alegra que Richard Jack Doe Haya dejado un detalle Para mí Pero ¿Dónde estará? Pero ¿Dónde estará? Pero es que Esto es como What the fuck ¿No? Me voy a perder yo aquí Tío ¿Y esto? ¿Y esto? Oh Estoy jugando En lo más difícil Que había Mira, ahí tenemos un cofre Un cofre Un cofre intacto Se ve que Jack Doe No fue muy exhaustivo En su búsqueda Rebelo Un momento Un momento Porque aquí no ha sido A todo lo que podía Sí Me ha faltado este Los espacios Los espacios de equipo Están llenos ¿En serio, tío? ¿Otra vez? ¿Y cuántos de esos De Merlin he hecho? No me jodas, tío Colecciones Aquí no me Aquí no dan nada ¿No? O sea, simplemente aquí son Nada, nada Nada, nada No Joder, macho Y me cago Contra su puta madre ¿No? Es que No tengo hueco, macho O sea, la que tengo puesta 90 200 90 ¿Cuál es la frase Que odias? Que odiar Not good, tío Odiar es malo Acción Ah, esa, ¿no? Cuando te pasas a mitad De una mazmorra Y dices Me cago, eh Esta, la otra Ah, vale Esto ya está Hecho todo Y como Reconcha la lora Acción Otra cosa Que está llena Tío Con los de 60 Soy 15 Nivel 15 Es de mierda Bueno, he cambiado 60 por 90 Por ahora Pues, ¿dónde Reconcha la lora Tengo que ir, tío? Esta parte Está hecha No, voy a hacerme La parte esta De aquí ahora Déjame mirar Voy a pasar por ahí Porque Patata Ahí está el puente Ya casi Está completo Ché, ché Las arañas No pueden ser Lo que le captó Richard Jackdow Protego Spice Hostias Esta sola De 20 ¿No? Ah, no Una menos No No, no Leviosa Ha dado, ha dado Ha dado, ha dado Segundo, gente Un segundo Perdonadas, eh Si, eso es Las magias Arcanas Si, hay mapa Y todo eso Pero ahora mismo Es que Mamad por culo La bicha gorda Le dio Protego Desmayo Accio Le dio Adiós, monstruo Solo puedo imaginar Cómo se han multiplicado Esas arañas Desde que Jackdow Vino por aquí Ok Rebelio Una buena batalla Me quedan solo dos potis Cojo cuidado Malva dulce No son necesarias Para Hacer lo de Merlin Vale, vamos a ver Uno Dos ¿Dónde está el otro? He empezado Tendré que buscar El símbolo Por aquí Mono de manos Lo saber Le tengo ganas Pero tampoco mono Diría yo O sea Haciendo caso A Curro Dando Ok Guardado Completado Ok Equipo Me había tocado algo Pero no era mejor Este es que no he puesto Este es peor Y este Nivel 16 Ya me lo podré poner Y es un pelín mejor Pero bueno Nada, ya no es marcha atrás Ajá Ok Bufanda Habría jurado que a Jack Dow Le habría interesado este botín Pero no hay rastro de él Si desde arriba Si desde arriba se puede Lo dudo Pues a ver Cómo reconcha No No Mierda Vale Uy Hay un señor grande La puerta Claro Debo estar acercándome A los restos de Jack Dow Y a esas páginas Y ahí están los restos Volvemos a vernos Richard Jack Dow Gracias por proteger Las páginas Todos estos años Aquí está El mapa Que fue la perdición De Jack Dow ¿Los espacios Están llenos? ¿Hay algo más allá De esta habitación? ¿Qué me ha dicho? Que estoy lleno A destruir Protego Acción Va Ya voy a morir Madre Protego Acción No me hagas ir Debajo Sí Me debí guardar La magia grande Para muchas cosas Volver a intentar Supongo que es desde aquí ¿No? A ver De dónde me pone El tío Vale ¿Están llenos? He encontrado la táctica De la rata Que la soy una sucia rata Ahí, ahí, ahí Me voy a guardar esto Para el boss final Mucho más fácil Así, ¿no? Un saldaje Un saldaje ¿No? ¿No? No he estado usando el Spelliarmus, pero ok Ya vienen los bosses, bosses, ¿no? Hostias Sí, es que no los he desarmado Digo, no lo he usado ni una puta vez, tío ¿Súper rayo? ¿Otro? Mierda No creí que éramos amigos Están enfadados ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó aquí? Vale Por uno, ¿eh? Vale El truco está en desarmarlos más, tío Es que no lo he usado prácticamente nada Y es que es súper efectivo, como bien dices tú O sea que... Vale ¿Otra vez desde aquí? Vamos a hacer la sucia rata aquí otra vez ¡Es pelea! ¡Me va! ¡Voy va! ¡Voy va! ¡Voy va! ¡Espeliardos ¡Lecioso! ¡Espeliardos! Vale, 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 que viene, que viene A este me lo voy a cargar a mano Y luego entre los otros dos uso una magia arcana de estas y ya está Ahí va, no se puede coger, que mierda Vale A mí Y ahora eres tú contra mí, puto No hace nada ¡Hasta luego, amigo! Espera, ¿qué pasa? Otra puerta esa Todo lleno, ¿no? A ver, voy a destruir mierdas, ¿vale? Que tengo aquí Baratas Bufandas baratas Destruir Son 90, pero 90 por 90 Y a ver, aquí me toca algo guay Hay que ir viendo bastantes cosas, ¿a qué te refieres? Sí, cada enemigo tiene una manera de pelear contra ellos Hay hechizos más efectivos para unas cosas, para otras, etcétera, sí Rebelio He visto esto antes En Gringos y en la sección prohibida ¿Dónde estoy? Sí, sí, pero es que yo ahora mismo estoy medio de una mazmorra, no me puedo ir No me puedo ir La sala empieza a inundarse No jodas, tú Escopezas ¿Qué clase de magia es esta? Cesco protegido Sí, he entrado medio vacío Lo que pasa es que había una barbaridad de cosas aquí ¿Más voces? No puede ser, ¿no? ¡Oh! Los payos estos Los de los sueños, tío Es usted ¿Encontraron al fin la cámara de los mapas? Lo conozco del pensadero Es el profesor Rackham En efecto, debo confesar que me sorprende ver a alguien tan joven de pie ante mí Tengo la misma edad que usted e Isidora Morganac cuando empezaron en Hogwarts ¿Ha prestado atención? ¿Y debo asumir que comparte nuestra habilidad? ¿Ver vestigios de magia antigua? Sí, señor Como seguramente ya sepa, nuestra capacidad nos concede una relación única con todas las formas de magia Tenemos acceso a expresiones de magia que pocos tienen Surgirán ocasiones que le permitirán mejorar este raro talento No las desperdicie No, profesor Gracias Tenemos mucho que hablar Pero antes Está aquí por un mapa hallado en cierto libro Ponga el libro en el pedestal No tengo el libro aquí, señor Mmm... Qué desgracia Me temo que no podemos seguir hablando hasta que vuelva con el libro ¿Por qué se llama esta sala la Cámara de los Mapas? Es un poco confuso Le aseguro que todo se aclarará una vez que el libro esté en el pedestal Las estatuas y grabados de la Casa del Acantilado son de usted ¿Es vidente? Así es ¿Usted sabía que estaría aquí? No puedo decir más de momento Salvo que su presencia aquí no me sorprende del todo ¿Por qué hay el libro aquí? Recuperaré el libro enseguida Bien Hablaremos de nuevo cuando el libro esté colocado Lo sigo en la magia antigua Ha desbloqueado algunos talentos Más uno Recibirás un punto de talento cada vez que subas de nivel mágico En el menú talentos de la guía de campo Tienes puntos de talento que puedes usar Ok, talentos, a ver Has obtenido puntos de talento desde el nivel 5 Puedes utilizaros en tu antojo para mejorar los hechizos Uh, artes oscuras Los menesteres Y hechizo Coge bien Los puntos de talento solo se pueden gastar una vez Así que el número de talentos que podrás adquirir Será limitado Vuelve aquí a menudo para ver los nuevos hechos Maldición aturdidora Maldición aturdidora Los enemigos afectan a los enemigos igual que una maldición Los enemigos malditos reciben más daño Muy buen Abadacadabra Todos los enemigos malditos morirán Hostias Eso es la polla, chaval Almiz Eh, no lo sé Si merece la pena o no merece la pena, la verdad No sé bien qué son las arenas No te voy a engañar Vale, de momento no me voy a gastar ni un punto en talentos No me voy a gastar ni uno, tío Porque no sé bien Esto lo voy a buscar una guía o algo Me está gustando bastante Me está gustando O sea, no aporta nada nuevo y tal Pero bueno Puzzles Exploración y todo eso está muy chulo Pero tío La ambientación es brutal ¿Estoy en Hogwarts? ¿Quiere que estoy en Hogwarts? ¿En serio? Pues sí, sí, sí Sí, guarda auto Pero no siempre ¿Vuelto a Hogwarts? ¿Cuándo volverá el profesor Fisk? Le prometí que no descuidaría los estudios mientras él estaba fuera Tengo bastante con lo que distraerme hasta que regrese con el libro Pero no subo a 16 ¿Y cuál es mi misión principal ahora, macho? Tío, de verdad ¿Cuándo me van a dar la escoba, macho? Esto es de coña, eh Llevo dos Llevo cinco Llevo diez horas de juego Y todavía no me han dado la escoba ¿En serio, macho? La primera prueba de guardián Que no sé ni lo que es No a misión disponible, más La de profesor Clase de vuelo Compra y usa una poción de concentración Compra las pociones edurus más y más a la vez Vale, vamos a poner este, ¿vale? Pero vámonos primero a vender toda la mierda Toda la morralla que llevo Que no es poca Eh... Vámonos a Hogsmeade Vámonos aquí Y ya la devuelo Ya después de eso ya puedo salir a volar ¡Vámonos! ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? Sí ¡Tu madre! ¿Dónde está lo de la ropa del pavo este? Onidukes Aquí es, ¿no? Ya no sé Tengo que mirar el mapa Muy buenas Por favor, pasa Avísame si quieres que te busque algo Ah, lo puedo vender en casi todos Bueno, da igual Vale, lo que pasa es que había algo Es verdad, espérate Había algo que era mejor Mejor este Claro, este no lo puedo vender Porque no tengo ni mire Todo lo demás lo puedes vender tranquilamente ¿Qué es lo que queremos? Este, ¿no? Pío de puta Vale Explora y escoba En vez de escoba y explora Sí, 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 literal Algo me dice que tienes instinto Para la moda Claro que sí, que lo tengo Bueno, no veas El churrimen que me llamaban Hogwarts ¿Y dónde tengo que ir? Ah, tengo que ir ahí Vámonos Vamos, che, gente Que ya me van a dar la escoba, macho Qué alegría Ahora comencemos la misión Todo el mundo coja una escoba Vamos a empezar Señor Clopton, preste atención Lo siento, señora Kokawa Dad la bienvenida A la nueva incorporación A la clase de vuelo Como tu casa Escopetas El objetivo de hoy Es recordaros Cómo manejar una escoba Con seguridad Ya que, ante todo Se trata de un medio De transporte Algo que Muchos Habéis olvidado Aquí no aprenderéis A lanzaros en picado Ni a dar vueltas Ni giros completos Eso es cosa De los equipos profesionales De Quidditch Como los Toyohashi Tengu Veo que no te van Bien Veamos si habéis practicado Lo suficiente Durante las vacaciones De verano Si necesitáis Que os refresque La memoria Colocaos junto a la escoba Decid ¡Arriba! Alto y claro Pasad una pierna Por encima Y sentaos Sobre ella ¡Arriba! Gracias Venga Os toca Arriba 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 Estúpida Escoba asquerosa Estúpida Escoba asquerosa Arriba La persona menos expresiva Del universo Si os andáis con tonterías Caeréis a la primera Racha de viento Puedo Perdón Y si oís mi silbato Mientras estáis en el aire Aterrizad de inmediato ¿Qué? Bien Primera lección Volar a través de todos los aros del patio Con cuidado Las escobas son propiedad de la escuela Las quiero de vuelta De una pieza Bien hecho Ahora que se ha acostumbrado a la escoba Vamos con un ejercicio más avanzado ¿Vale? A ver qué tal Quiero una moto Tío Una que vaya muy rápido Muy fuerte ¿Qué tengo que hacer? El próximo grupo de aros va alrededor de los terrenos Así será más desafiante Vaya vistas Hola Qué buen día Para volar No ha estado nada mal El viejo cobertizo para barcas Ojalá hubieras cruzado el lago en tu primer año Qué guapo, ¿no? A ver, por fin tengo lo que yo estaba buscando A nuestro residencia acuático le gusta aparecer de vez en cuando Se acabó el andar, macho Esto cuánto chupa Carolina, amigo Ahora sí que me apetece explorar, macho Vamos, Joker Ese tier 1 Muchas gracias Guapísimo Besos enormes Te he visto volar por esos aros Parece que no se te da mal moverte con una escoba polvorienta Nací con una metida en el culo Me imaginaba que querrías algo un poco más... Complejo Pero me estoy precipitando No nos hemos presentado Soy Everett Clopton Me equivoco al pensar que a los Gryffindor como tú Les interesan las aventuras a lo grande Eso suena bien No puedo rechazar algo así ¿Qué tienes en mente? Un pequeño rodeo, por así decirlo ¡Sígueme! La visita está a punto de empezar Síganme de cerca Ahora estamos sobrevolando el patio de transformaciones Precioso, como siempre Esperemos que el director no esté tomando el té en la ventana ¡Qué bien verlo todo desde arriba, ¿no? ¡Qué bien verlo todo desde arriba! Los jardines Ahí dan las ventanas de la sala común de Happelpuff ¡Algo claustrofóbico para mí! ¡Cómo vuela tan rápido Everett! es útil si quieres escapar de una situación espinosa esto ya me gusta más seguro que no eres parte hipogrifo ahí está el famoso puente piensa en toda la magia que lo sostiene en serio míralo y la lechucería no está mal como construcción clases de vuelo y una vuelta por Hogwarts así da gusto hacer turismo hipogrifo de parte paterna y tres cuartos orco de mordor el silbato de Kogawa esto concluye nuestro viaje volvamos ya a menos de este corre mucho el pavo date prisa y entrega nuestras escobas tapéate aquí ¿dónde habéis estado? solo tratábamos de practicar un poco más vais a perder bastantes puntos por no seguir mis instrucciones has idea de re-venclo eh a Gryffindor me lo dejas me decepciona está en esta clase porque porque sigue sin valorarse a sí mismo y a su escoba como es debido pero profesora ya basta la clase de hoy ha terminado cheputo gonorrea en cuanto a ti deberías tomar mejores decisiones para la próxima me encanta me encanta me encanta siento lo de Kogawa pero tienes que admitir que esas vistas merecieron la pena no me arrepiento de nada mereció la pena perder unos puntos por ese rodeo pareces estar en tu salsa sobre la escoba con un modelo bueno le darías mil vueltas a Imelda vale, déjame comprar un motorado yo le enseñaría un par de cosas si tuviera mi propia escoba odio tener que devolverla después de clase entonces tendré que comprarme una escoba si puedes, deberías ojalá pudiese yo ¿dónde sé comprar? deberías visitar a Albiwix de Spinwitches en Hoshmit siempre busca probar nuevos modelos estaré atento al cielo por si te veo venga me va a gastar todo el dinero que tengo en en escoba, misión completada 16 sí señor 600 solo es la mejor me compro 3 a ver, me voy a poner primero esto que ya es mejor no, si me sube 2 ojo ojo que además es bonita que te cagas y esto no está mal tampoco pero ¿es demasiado Gryffindor? ¿o qué? dentro la túnica ¿verdad? ¿verdad? un momentito ¿verdad? ¿verdad? ahora ya no sé cuál quiero si... perdón quiero este o ¿cuál es el otro que estaba usando? este está usando este este es más clarito no me termina de convencer este está muy guapo creo que sí que tengo un nuevo atuendo macho decidido no, mierda quiero seguir con la túnica qué guapo vale vámonos a por una escoba si yo tuviera una escoba ¿me va a salir una misión de ir a por la escoba? ¿o me voy del tirón? a la sala de menesteres las sombras de la bóveda una entrega exigente ¿no? con parry pipping una entrega debería hablar con él si busco un trabajo sencillo parry pipping venga vamos a poner esta que está allí ¿vale? nivel 6 hechizo de innovación ¿qué más es eso? hechicería de invocación o si un montón no hace cosas desde esta de la bóveda recompensa es un confrío la sala de los menesteres es la que quiero hacer ¿vale? pero antes vamos a ir a comprarnos una escoba allí ¿vale? a Hogsmith este es pelajes y plumas no este ¿no? artículos deportivos speed witches era ¿no? aquí era a veces parece que todo conduce a Hogsmith un momento voy a venir aquí que creo que es aquí donde se compra no sé no 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 ¿no? no hay nada como para calentar vaya una cara nueva que maravilla hola el señor Wicks al BWicks al BWicks a tu servicio te doy la bienvenida a Spingwitches este tiene cara de cagarse los portales la tienda ha estado cerrada desde que se interrumpieron las rutas comerciales tuve que ir hasta Londres para reunirme con mi provecho te da tres cojones tienes motos y acabo de volver por suerte con inventario supongo que buscas una nueva escoba ¿no? tengo algunas tejetejos muy poco comunes asco a fugaz flechas plateadas también hebras del viento elijas la escoba que elijas cumplirá tus expectativas todas son una maravilla tanto en calidad como en rendimiento vaya colección de escobas echaré un vistazo gracias gracias tronco ¿qué diferencia entre unas y otras? quiero decir ¿solo son las skins? la velocidad es igual en todas mira esa con el rollo de Gryffindorff ojo un objeto de la mejor calidad es un mocho va ganando esta ¿no? ¿no crees? es que esta tiene un farolillo delante tiene un farolillo ahí ¿cuál me pillo gente? un objeto de la mejor calidad me va a pillar esta porque es el escudo de Gryffindor y estoy haciendo esto como te va a encantar ya verás vale gracias por pasarte aunque casi cualquier escoba es mejor que las que tiene Kogawa en su clase todas tienen sus limitaciones parece que te gusta volar creo que quizá currido dale caña de unas mejoras siga sabía que había dejado el escobinson creo que te gustará el rendimiento de cualquier escoba a baja altitud puede que notes que la velocidad no se mantiene constante a medida que te elevas pero creo que puedo solucionarlo tengo en mente algunos encantamientos o mejoras mejor dicho que mejorarán tu rendimiento sobre cualquier escoba solo necesito que alguien me haga un informe de vuelo con una escoba para perfeccionar las mejoras yo aquí sí que lo hubiera hecho de otra manera yo aquí le meto una economía dura que sean caras que le puedas comprar mejoras y tal y que te hagas una cacho escoba chicalista es la situación ideal para recabar datos de vuelo si compites si consigues la mejor marca ven a contarme como se comportó tu escoba así podría completar mi primera mejora ¿qué me dices? venga suena interesante veré lo que puedo hacer gracias merecerá la pena da igual si estoy en lo cierto la nueva mejora debería potenciar las escobas en todos los aspectos y puedo hacerte un descuento que sí las pruebas a contrarreloj también son divertidas ve al campo de Quidditch e Imelda Reyes lo preparará todo ok cuando superes la marca de Imelda avísame ¿cómo se usa la escoba? el entusiasmo del señor Wicks es de admirar no oh ¿cómo? ¿cómo hago lo de la escoba? ¿debo estar fuera del pueblo o algo así? ¿o qué es? ¿cómo? tampoco se puede ir mucho más arriba por lo que veo y por ahí pasa el tren ¿por qué va tan despacito para delante, tío? ah, vale no he hecho nada este puente está aquí en Edimburgo en la vía real joder lo han clavado qué bueno, tío me choco, me muero estaría guapo qué guapo estamos en varitas cruzadas no sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos flu bueno, no sabes lo tedioso que era viajar antes de conseguir mi escoba es magia no puedo ir más arriba no me dejáis más arriba aquí no puedo desmontar hijo puta aquí tampoco me va a dejar ¿verdad? ah, sí está guapo, ¿no? no vamos a dar una pero ahora ya no puedo ah, sí me deja está chido, tío vamos más al norte de Hogsmeade venga, a ver qué encontramos por allí voy a seguir sacando TPs y todas esas cosas aunque me apetece hacerlo de la sala de los menesteres para tener ya mis mis maceteros y mis cosas es grande este es grande de cojones tú ¿habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? este lugar ha tenido días mejores si, mola esto de ir volando por aquí esto ya me está gustando tío me está molando baby me está molando ¿es otro pueblo? ok ¿dónde estoy? no sé es otro pueblo ahora vamos a activar aquí la llama esta ¿quién vivirá por aquí? lástima que Bardolf creyese que la magia oscura era la respuesta seguro que Rootwood tuvo que ver con su desaparición hostia la parte esta del norte estoy aquí aquí hay otro pueblo todavía bueno vale y que joder que grande el puto mapa ¿no? oh vale vale entiendo entiendo joder esto es gigantesco tú ok Hogwarts la sala de los menesteres aquí es la misión voy a ir aquí vamos a hacer lo de la sala de los menesteres ya tenemos la escoba gente sí, sí, sí ahora sí bloqueamos la sala de menesteres hay muchas, muchas, muchas cosas a ver ojo eh en algún lugar lejos de ojos curiosos discúlpeme el director me ha entretenido y... por las barbas de Merlin veo que no pierde el tiempo muy bien hecho entramos tras usted profesora ¿qué es este sitio? esta es la sala de los menesteres solo aparece cuando alguien la necesita de verdad por lo general los estudiantes se topan con la sala sin querer si es que lo hacen se me había ocurrido cómo sugerirle que la buscara pasar junto a esta pared pensando en lo que necesita pero ha conseguido que aparezca la sala sin ayuda ya que estoy aquí deberíamos aprovechar el momento ¿dónde está Dick? ¿debió de pasar sigilosamente y seguir adelante ¿Dick? ¿profesora? el elfo doméstico con el que hablaba en mi clase antes de su primer mundo podría ayudarle a usar la sala una vez 50 meses no te digo nada muchísimas gracias maldito Gryffindor muchas gracias por tu alta fidelidad es una oportunidad perfecta para enseñarle Evanesco el hechizo desvanecedor puede utilizar Evanesco para hacer desaparecer ciertos objetos como estas sillas u otras cosas de la sala le sugiero que practique primero los movimientos de la varita y luego podrá hacer desaparecer las sillas enter fidelis ya veo ya veo tío no, nada muchas gracias canocles tío ¿qué tal todo tío? espléndido bien lance Evanesco a esas sillas no lo tengo instalado señora imperio cruzio y avada quedabra qué ganas tengo de aprender esos ponmelo ahora mismo yo que sé aquí mismo excelente trabajo se habrá fijado en que ahora tiene ópalos sí hablaremos de sus usos más adelante sigamos aquí estoy sí disfrutando venga perfecto ganote no borres un besito tío mi antigua cartera del colegio me preguntaba dónde había ido a parar es increíble que siga aquí echaré un vistazo rápido le daré la oportunidad de explorar por su cuenta hasta que ubiquemos a Dick sí profesora rebelio rebelio no puedes tener más cuidado algunas intentamos descansar vamos a poner esto de la siguiente manera es pelear es pelear rebelio arriba 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 La de A. Es un montón de hojalata inútil. Me ha gustado. ¡Holy shit! Hay un montón de cosas que me estoy dejando. Espera, espera. ¿Y cómo llego yo allí? Me ha dejado un... Ah, bueno, no, joder. No me ha dejado nada más. No me ha dejado nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que la música, la banda sonora, todo está... La ambientación es de lujo. Eso sí que... No se les puede... ...decir que no. Tal vez debas invocar todo tu ingenio y averiguarlo. ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! 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 ¡Levioso! ¡Es peleante! ¡Acción! ¡Levioso! ¡Levioso! ¡No se la cojo! ¿Y como reconchaladora llegó yo ahí, tíos? ¡Acción! ¡Levioso! ¡Levioso! ¿Nadie? ¡Levioso! 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 ¡Muchas gracias, tío! Aquí no me serviría de nada tampoco, tío ¡Levioso! 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 ¡No! ¡Para acá, coño! Es que luego además me van a dar una puta mierda Y me... ¿sabes lo que te digo? Que me la suda Torcida duro, vale Espero que el entro doméstico pueda encontrarnos ¿Ya está? Cuidado Te paga zurraspillas Ah, majo Muy buena ¿Cómo estás hoy, tío? Ah, Frank Le hablé de usted a Dick Creemos que podrá aprovechar bien esta sala, igual que hice yo Dick, ¿serías tan amable? Por supuesto, profesora Weasley La sala de los menesteres siempre estará equipada para las necesidades del buscador Es inmarcable, por lo que no aparece en ningún mapa La mayoría se encuentra con ella por accidente, si es que lo hace Dick ha visto cómo encontraba en la sala llena de viales los alumnos que los necesitaban para pociones Parece que has accedido a ella en su forma de la sala de las cosas ocultas Estaba pensando que necesitaba un lugar lejos de las miradas indiscretas Genial ¿Eso lo explica? Lo que necesito es un lugar donde pueda ponerme al día con mis tareas escolares sin distracciones ¡Ah, bien! La sala puede proporcionarte precisamente eso Bien, hay que centrarse en lo que necesitas Cierra los ojos y... Imagina la sala exactamente como la necesitas La sala se encargará del resto La sala se encargará del resto Se ha conseguido un magnífico lienzo para trabajar Estoy deseando ver lo que hace con el espacio ¡Vaya! Parece que la sala le ha proporcionado una mesa de descripciones ¡Excelente! ¿De qué? Puede identificar prendas de vestir desconocidas Siempre hay que entender los efectos de cualquier cosa con la que uno se vista Me ha desbloqueado la mesa de descripciones Úsala para revelar las propiedades mágicas del equipo no identificado que hayas descubierto ¿Ok? No, espera Usa la mesa No tengo nada para esto ahora mismo Seguro que encontrará montones de prendas que identificar La mesa le resultará de lo más útil Oh no, el internet otra vez, tío No puede ser más Internet otra puta vez, tío Ah, pues suficiente Vamos a dejar el directo aquí, gente maravillosa Sí, 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 gente Me está fallando internet Lo siento A veces pasa Suele pasar sobre esta hora No suele ocurrir mucho Pero sí Lo siento mucho, gente El directo va a terminar aquí, ¿vale? Un besito para todos Cuidarse mucho Y nos vemos mañana con más Pero mejor no Porque no se puede Cuidarse, gente Bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye